Nunca es tarde si es temprano te lo decimos Nuestra patria no está muerta, no le pisemos la huerta Y ya que somos amachos saquemos del barro el carro Nunca es tarde si es temprano te lo decimos argentino Nunca es tarde, nunca es tarde si es temprano te lo digo como hermano Nunca es tarde, nuestra patria no está muerta, no le pisemos la huerta Nunca es tarde, saquemos del barro el carro Nunca es tarde, empujemos Nunca es tarde, aunque el sol no esté en la cima Tironía que levantamos la Argentina Nunca es tarde, sin sus padres, sin sus padres Porque aunque toquemos fondo, hay oxígeno en lo hondo Nunca es tarde, aunque el sol no esté Hola, hola, buenos días a todos ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Qué bueno poder saludarlos otra vez y decirles que son bienvenidos Bienvenido rayo de sol A nunca es tarde que se despierta A esta mañana que ya está corriendo Por nuestras venas Corre la mañana del miércoles en mitad de la semana Porque así estamos y así nos encontramos otra vez Y esto es lo que planeamos y planificamos para un día que se presenta Con el cielo infinito, con un celeste interminable que se confunde con la ciudad Que además nos promete que va a ir calentando las horas a medida que pasan pasando Con una jornada soleada, con un panorama alentador Con este movimiento en la ciudad, con este movimiento en la ciudad, con este andar de las personas que van y vienen Como todos los días intentando buscar su destino Vamos a ser testigos y relatores de lo que pasa y de todo lo que ocurra Vamos a ir al encuentro de cada una de las respuestas a sus preguntas Si nos acompañan hasta las 11, bienvenidos Bienvenido a nuestra ventana en este cielo sereno Y que bueno poder abrir la ventana de la tele y encontrarnos con estos paisajes, con estos parques y paseos Con este verde intenso esta mañana que empieza a marcar ya las características propias de un invierno Que inicia su camino final, su despedida Habrá un ratito más de frío, seguramente un tiempo más juntos para compartir Le diremos, ¡Bienvenido! Bienvenido rayo de sol Te levantas tan temprano De esta abrazada y dura piel de toro Te saludamos Bendito seas entre los planetas Entre todos los astros que cada día haces el milagro Muchas gracias por alumbrarnos Aquella luna tan limpia que te ve y se desvanece Sobre un mar de aguas tranquilas Navegando dulcemente Allá a lo lejos pasa un barco Con las luces encendidas Que linda canción esta, da ganas de seguir escuchándola Un tema magistralmente interpretado por la gran Bere Gali A la que saludamos a la distancia allá en México Desde donde seguramente nos debe estar viendo Digo yo, si es que anda por México todavía Porque cada tanto le perdemos el rastro también Pero está siempre presente en nuestros corazones y en nuestros oídos ¿Cómo va, Silen? Buen día Muy buenos días, Cristian Buen día para todos Que tengan una gran mitad de semana Hoy vamos a estar hablando de propina Porque ya se instrumentó y se empieza a implementar desde hoy La propina electrónica Bueno, ¿cuáles son los detalles de estas nuevas medidas? Les vamos a estar contando hoy justamente Y que tener en cuenta al momento de dejar propina En distintos comercios, hoteles y otros rubros también Por otra parte, se confirmó la fecha de la Feria del Libro aquí en Paraná Así que también tenemos detalles al respecto Otra publicación del Boletín Oficial de las Últimas Horas Está vinculada con la posibilidad de que los clubes Pasen a ser sociedades anónimas deportivas en la República Argentina La incorporación de capital privado a las entidades Que hasta aquí son sociales y deportivas En la mayoría de los casos en la República Argentina No solamente los clubes de fútbol, los clubes en general Así que hoy va a venir el Secretario de Deportes de la provincia Originalmente viene por otro tema Que es esta manifestación de disconformidad que los clubes han tenido Después de la reunión que la semana pasada tuvieron Con el gobernador Frigerio y otros funcionarios Bueno, queremos saber cuál es la propuesta del gobierno efectivamente Y por qué salieron más enojados de lo que entraron Los referentes de algunos clubes por lo menos Y esta otra cuestión también Y hoy vamos a hablar de temas del corazón No le vamos a hablar de que el presidente oficializó Su romance con Amalia Yuyito González Ayer en un acto en el Centro Cultural Néstor Kirchner Le dio un beso en la boca Por primera vez le dio un beso así públicamente Ya podemos decir que son novios Y yo diría que sí Con un beso en la boca sos novio ya Y además con tanta gente, tantas cámaras en ese evento Sí, un piquito Sí, sí, sí Ella ya había adelantado que se estaban conociendo Que era todo muy incipiente Pero bueno, tenían varias salidas previstas por delante No querían oficializarlo Pero ayer me parece que ya quedó Pero entonces hubo algún otro encuentro más allá del Teatro Colón Sí, sí, sí Ella contó en su programa que sí Que sí, sí, sí Bueno Estaba conociéndolo, pero bueno Hoy no vamos a hablar de ese tema particularmente No en detalle Sino que cuando hablamos de los temas del corazón Es porque vamos a hablar con la doctora Valeria Corona Pazzi Que es cardióloga Que nos va a contar cuáles son las diferencias entre el corazón del hombre y la mujer En realidad, cómo actúan las enfermedades cardíacas en unos y en otros Porque parece que son diferentes a la hora de diagnosticarse Pero también de presentar ciertos síntomas Así que, ah, y hoy viene a ver el doctor Guillermo Lodo Médico Traumatólogo para atender los dolores del cuerpo y del alma Si lo deja también Vamos a ver cómo está el tiempo en Paraná Porque decíamos, ha comenzado una mañana de miércoles Con silo casi totalmente despejado La verdad que es prometedor Porque el pronóstico lo había anticipado No hay mucha nubosidad Y todo hace pensar que la temperatura va a ir en ascenso Gradual Como ha venido ocurriendo en los últimos días Que ya se había anticipado Que íbamos a tener condiciones un poco más agradables Y menos rigurosas que en días anteriores Sigue soplando viento Ahora del sector norte Pero afloja el frío más intenso Y despertamos con la ilusión de un día soleado El amanecer ha estado marcado por un cielo despejado Aire del norte, como veíamos en el flameo de las banderas Y un termómetro volando bastante bajito Ahora registra 9 grados Con sensación térmica por efecto de ese mismo viento De 8 grados 5 décimas Hoy las marcas remontarán Hasta los 22 grados Mañana las condiciones serán similares Cielo parcialmente nublado Aire del norte Que después virará al sur en el transcurso del día Y una máxima de 22 grados El viernes estará mayormente nublado Se esperan entre 11 y 23 grados Con aire del sector este El fin de semana será agradable Como le venimos diciendo Y será desde el sábado temprano Porque amanecerá con 11 grados Y después subirá hasta los 22 grados Por la tarde con cielo mayormente despejado Aunque para el domingo de las infancias El cielo se espera nublado Las condiciones serán menos frías Y estarán ideales para disfrutar al aire libre Pronostican 13 grados al amanecer Y 20 grados por la tarde Para lo que viene después No le quiero dar mucha expectativa Porque lleguemos hasta el día del niño Mañana en todo caso Profundizamos un poquito más Porque hay algunos que andan arriesgando La posibilidad de alguna desmejoría En las condiciones Y tal vez un ingreso nuevo de aire frío A nuestra región Pero por lo pronto Mientras vemos esa imagen Del acceso norte de Paraná Entrada y salida de la ciudad capital De la provincia de Entre Ríos Le vamos a pedir ahora A Vanessa Fachelo Que es la única heredera De la fortuna Del talento fundamentalmente Y también de la alcurnia De los Fachelo de Nogoyá Que nos interprete la mente Porque así ella lo hace Todas las mañanas Y nos muestra El río Nos permite dimensionar La inmensidad del río Que arrastra sueños Caudal inmenso Del Paraná Y que hoy está midiendo 78 centímetros En la costa local Estacionario Según datos Aportados por la Prefectura Naval Argentina En el puerto de Paraná Hay como una neblina Una niebla Me parece bien Sí, ¿no? Como una bruma O tengo la gaña yo Ah, no Sí Y allá a lo lejos Los bancos de arena Que otra vez Se ven descubiertos Por esa bajante Bastante pronunciada Del río Decíamos en el orden De los 60 y los 80 centímetros Ya desde hace varios días Nos preparamos con todo Porque el frío no se va Agosto sigue con nosotros Y entonces Hay que aprovechar Las ofertas De fin de temporada De Risi Paraná Pasá por Risi Y anticipate A los cambios de tiempo Tenemos gran variedad De productos de calefacción Para los días que vienen Comprá con tarjetas En 3 cuotas Sin interés Y con el crédito De la casa En 6 cuotas Sin interés Aceptamos mutuales Y todos los medios De pago Risi Paraná Almafuerte 780 Casi Artigas Lo que son estas bombas Una verdadera explosión De sabor Dulceres los invita A conocer sus nuevas Bombitas de dulce de leche Rellenas de dulce de leche Y recubiertas en chocolate Miren que son El tamaño además que tienen Espectacular Una explosión de sabor Además tenemos Bombones en diferentes tamaños Combinados con otros chocolates Y en una muy linda presentación Como esta que tenemos acá Que está muy buena Si ustedes quieren hacer Un regalito Algún chico Por ejemplo Tienen muchos chicos En la familia Y quieren hacer Regalitos para todos Esta puede ser Una muy buena opción Y si no Los alfajores También que ya conocen Que son tan tradicionales Tan nuestros Tan representativos Hacenos tu pedido Por whatsapp Al 343-429-2354 Ahora también Por pedido ya Vení a conocer Un mundo de alfajores Bombones Chocolates Dulces Y productos regionales Con el sello Distintivo de Dulcere Dulceres Productos entrerrianos De calidad Ahora más cerca tuyo Te esperamos en nuestro Nuevo local De Cervantes 65 Estamos también En las redes sociales Y en Dulceres.com.ar Dulceres Delicias entrerrianas Delicias entrerrianas Un sobrenombre Un sobrenombre Muy común en otra época Ahora ya no tanto Desagradable el lagarto Me hace como bicho Pero bueno Reptiles Y es el día mundial De la caligrafía Ustedes La caligrafía Es de otra época Tal vez Ahora no Se da caligrafía En las escuelas Me parece que ya no La caligrafía Es el arte De escribir Lindo Gráficamente De escribir Bien Claramente Y cuando nosotros Sigamos a la escuela Nos enseñaban caligrafía Dicen que en otra época Se enseñaba hasta con pluma ¿A vos te enseñaron caligrafía? Sí, sí, sí ¿Y aprendiste algo? ¿Te sirvió de algo? Y te sos más prolijo Para la hora de escribir Y más con la cursiva ¿Pero es aplicable después? Y yo creo que sí Viste Como que Dice que tenés que aprender En cursiva justamente Para escribir bien Y demás Ya cuando empezás a escribir Viste que llega un momento No sé si es una edad Más ya llegando A los últimos años secundaria Que uno suele empezar A cambiar la letra Sí Y es como que La caligrafía Te ayuda mucho A mí lo que me ha Yo aprendí caligrafía Tenía una profesión Que se llamaba Catalina Que era chiquitita Y que nos enseñaba caligrafía Y aprendí bien Digamos Me salían bien Las letras Ahora Con el paso del tiempo Lo vas perdiendo Sí Capaz si me pongo a hacer hoy Las letras me salen Pero Hay un avance tan grande De la tecnología Que ya Perdés la capacidad Lo que los chicos Las maestras jardineras Llaman la motricidad fina Que es hacer el dibujito así Lo perdés Hoy te ponés Agarra una lapicera Y no sé ni cómo se agarra Ya se pasa tanto Que nos escribimos a mano No me acuerdo Cómo firmo ya Además para Perdés la mano Para escribir derechito También Porque si no Generalmente los primeros años Uno escribe Y se va para arriba Se va para abajo También te sirve para eso Bueno Pero hasta con renglones Me cuesta escribir a veces Y digo ¿Cómo escribís? Tenés que usar más de brome Hay que usarla más Lo que pasa es que hoy en día Claro Todo lo escribís en el celular Te vas a algún lado No, dejá que lo anote Y lo anotás en el celular En vez de llevar por ahí Una libretita O algo que por ahí Uno antes usaba más Entonces claro Se ve muchísimo Muchísimo eso Pero sí El último encontré Una lapicera Que me habían regalado Digo ¿Qué es esta lapicera? Y nunca la usé Intacta Intacta De ese año Precisamente de 1883 Que fue fundacional Por ejemplo Para la creación De lo que tuvo como sede Ese edificio Que es la Confederación Argentina ¿No? Fue en esa En esa convención constituyente Que reformó una anterior Y después fue reformada a su vez Esa convención Fue constituyada Fue presidida Esa convención constituyente Por un señor Que se llamó Gregorio de la Puente Cuyo nombre está En la Frente de la Casa de Gobierno Hay una calle Que se llama de la Puente Bueno Es el honor de ese señor Y en 1900 El padre Enrique Becher Funda Santanita Poblada por alemanes del Volga Esto es en el departamento Uruguay Este sacerdote Iba en busca de tierras Para esas Esas personas Que estaban viniendo A poblar La geografía Entrarriana A Concordia Pero se detuvo Y en Santanita Le gustó Compró las tierras Y se las repartió Para que esta gente Se instalara ahí Y es una Pujante localidad De ese departamento Del departamento Uruguay Y entre los cumpleaños de hoy Le mandamos un saludo Seguramente A mucha gente Que nos está viendo Que hoy cumpleaños Pero entre los famosos Tenemos hoy 79 años De un gran comediante Steve Martin Últimamente ha tenido Que atravesar Algunos momentos complicados Porque lo han denunciado Como a tantas otras Figuras de Hollywood Por hechos de violencia 67 años Estamos en Buenos Aires Y te esperamos Con la ayuda económica De hasta 400 mil pesos Sin veras y con mínimos requisitos Además podés comenzar A devolver recién En septiembre Recordá otro tema interesante Si traes un amigo Te regalamos 10 mil pesos Solamente por presentar Un amigo que se afilia Hogar Latino Mutual Por algo es tu respaldo económico ¿Necesitas dinero en efectivo? En Mutual Hogar Latino Te ofrecemos Hasta 400 mil pesos En el acto Si sos empleado público Provincial Municipal Solicita tu turno Vía WhatsApp Ale 343 645 32 37 O visitanos En nuestra sucursal De Buenos Aires 230 Paraná Lácteos Luz Azul Productos directos De fábrica Quesos picadas Y el mejor dulce De leche del planeta Tenemos ventas Por mayor y menor Para comercios Restaurantes Panaderías Estamos en nuestro local De avenida Las Américas 2628 Y tenemos todas Estas promociones Que ves en pantalla Aprovechalas Y pasá por Lácteos Luz Azul De la fábrica A su mesa Llegó a Paraná Lácteos Luz Azul Una marca internacional Con más de 70 sucursales En el país Que trajo a la ciudad Los más ricos Quesos duros Semiduros Cremosos Y fundidos Productos frescos Dulces Picadas Fiambres Mantecas Y leches Lácteos Luz Azul En avenida De las Américas 2628 Siempre cerca Un Luz Azul Bueno, ahora las propinas Es un tema El de las propinas Es un tema Porque la gente Maneja tan poca Así como escribimos Menos decíamos También manejamos Menos billetes Mucha gente Paga con el celular Y se queda Y cae un mago Con la propina Para el mozo Claro Porque hasta ahora Generalmente Se pagaba en efectivo Hay muy pocos lugares Que habían implementado Como una alternativa Un poco también Adelantándose A esta medida Pero habían habilitado Ya cuando uno Iba para la cuenta Si uno quería Dejar En esa misma Cuenta La propina Lo que uno quería Siempre si dices El 30% Más o menos ¿Cómo el 30%? Si, si en muchos casos Dicen el 30% No, no No, no Hasta el 10% Llegamos Bueno, no sé Hay lugares que te dicen El 30% Si a la iglesia le damos El 10% Al mozo le vamos a dar El 10% Tampoco nos vamos a dar El 30% Bueno, muchos dicen El 30% Y otros te dicen El 10% No sé Entre el 10% Y el 30% Más o menos Es siempre a voluntad Por supuesto Hay lugares que te lo establecen Ya en el ticket Y otros que Bueno, te lo dejan A consideración A voluntad De lo que vos quieras dejar ¿En algún lugar lo establecen? Hay restaurantes que sí Lo han optado Por incorporarlo Porque claro Si no la gente No deja nada Vos vas a ir a restaurantes Muy caros Muy paquete No, no, no Pero en general Te lo establecen en el ticket Entonces por ahí Bueno Como para obligarte Así como te cobran El tenedor y el cuchillo Bueno, eso es una locura Claro Una gran pavada Que nunca tuvo Una explicación lógica ¿Cómo te vas a cobrar Que te come con los dedos? ¿Cómo con las manos? ¿Y si te llevás El tenedor y el cuchillo? Claro Claro, bueno Hasta el pan Te lo permito Pero Claro Hay lugares que bueno Ya lo venían implementando De esa forma El tema es que ahora Como decíamos Claro, la gente maneja Cada vez menos plata Uno casi ni sale con plata Todo se paga con QR Con billetera Con tarjeta Debit y demás Entonces era la excusa Perfecta De los clientes Para cuando iban a un restaurante O un hotel Por ejemplo O por ejemplo Pagar, no sé Por una aplicación Algún pedido Nafta Bueno, además Un montón de otras cuestiones Decir Bueno, pago con la tarjeta El monto ¿Qué es? Y chau Bueno, las aplicaciones Sí, las aplicaciones Ya te ponen ¿Querés dejarle una propina Al cadete? Por ejemplo Al motomandado Al delivery Al rider Se dice ahora Me corrigieron el otro día Claro ¿Y cómo se va a implementar En los restaurantes? En este caso En los restaurantes Hay varias opciones Primero El empleador Puede abrir una cuenta Por ejemplo Para dejar las propinas Es decir Que todo el dinero Que el cliente deje Vaya a un fondo común Que el empleador Después Dentro de las 24 horas Debería dárselo A todos los empleados Para que se lo repartan Como consideren En ese caso El problema Es que quizás Ahí también Se podría generar Algún Entredicho Porque por ejemplo Cuando uno Va a un restaurant Por ejemplo Le deja al mozo Que lo atendió Entonces quizás Hay uno que te atendió Re mal Y nadie lo quiere Y va a recibir El mismo monto Que otro Que por ahí Entonces bueno Ahí esa quedó Genera un poco De controversia Pero es una De las opciones Esa De que se abre una cuenta Que el empleador No deba cobrar Por abrir esa cuenta Es decir Cobrar algo aparte Ni quedarse con parte Del dinero Solamente por tener la cuenta Ni demás Y con eso Se los entregue Pero en general Hoy En la forma Analógica Para decirlo De alguna manera De la propina No es así No es que Después reparten Entre todos los mozos Lo que se Los mozos Y los auxiliares de cocina O cada uno No siempre Hay lugares Donde Si vos les pagás En efectivo Se los das a ellos Nomás Se queda el mozo El mozo Por esto que decíamos Digamos Porque quizás Te atiende Hay uno Ponele que hay Diez mozos Supongamos Hay uno Que te atiende Fantástico Es súper eficiente Y el otro Que viene con Así nomás Te tira las cosas Y bueno Y no sé si se merece Igual la propina A vos te da una gana Cuando el mozo Te atiende bien Te da ganas De decir Bueno Qué bien Un reconocimiento Para el mozo También me han tocado Últimamente Mozos muy bien Muy buenos mozos Dirían las señoras Claro Por eso Ahí está la diferencia Y por eso un poco Genera Alguna Entredicho Esto de Bueno Hacer un fondo común Y que después Se lo repartan En partes iguales Y demás Los distintos mozos Por ejemplo En este caso Pero esa es una De las opciones Digamos Si el empleador No puede sacar Dinero de esa cuenta Y tiene que darlo En efectivo O mediante transferencias Dentro de las 24 horas siguientes Otra de las opciones Es que el mismo mozo Le pase a uno Su cuenta De su billetera Su mercado pago Lo que sea Y uno mismo Le transfiere en ese momento Y otra de las opciones Es agregarlo al ticket Por ejemplo Ahí en ese caso Uno O puede establecer Un porcentaje Como ocurre Como decimos En muchos lugares O a voluntad Que es lo que en realidad Se está promoviendo Que sea a voluntad No que te obliguen A pagar un porcentaje De propina Respecto a lo consumido El tema es que por ahí Por ejemplo En las últimas horas Hizo viral un tweet Que una moza Se quejaba De que un grupo De personas Fueron Y gastaron Más de 125 mil pesos Y les dejaron 200 de propina Entonces decía Bueno Ahí se armó el debate Esto de Bueno ¿Cuánto hay que dejar Y cómo sería esta cuestión? En algunos países De América Latina Te dicen Le sumamos El servicio Claro Y ya está establecido Y medio como que Vos te quedás ahí Y Sí No hace tan rata Decirle que no Entonces te suman El 10% Creo que es Y ya viene En la cuenta Y se nota Que ya está Preestablecido Internamente En el comercio Que ese 10% Es para los El tema es que la norma Esta que establece Este decreto Dice que la propina No puede ser considerada Parte del sueldo Claro Es otra de las cuestiones Porque sabemos que en el mercado Gastronómico En el rubro gastronómico Concretamente Suele pasar Que les pagan Muy poco de salario Porque Bueno Se compensa Con la propina El resto En este caso Lo que establece la norma Es que no puede formar Parte del salario Es algo complementario Un plus Que obtiene el trabajador El tema es que Como ahora Me parece que Como ingresa Al sistema financiero Debe quedar explícito Que eso no va a pagar impuestos Claro Bueno No va a haber No va a sufrir Retenciones Ni ningún tipo de Claro Por eso está establecido Que no puede Digamos El empleador Abri una cuenta Y cobrarles Por tener esa cuenta No Porque tampoco El Estado Te puede descontar No se calcula Ni para jubilación Ni para obra social Ni para nada Es un dinero extra Es un dinero extra Exactamente Pero bueno Para las avivadas De los empleadores También está Esa cuestión Pero además Tené en cuenta Que esa plata Va ingresando Se blanquea De alguna manera Y sí Se está blanqueando Se ingresa El sistema electrónico Claro Por eso tiene que aclararse Ese tema Para que quede exento Que quede como Pero opina en este caso Pero bueno La forma de distribución Después Ese es el tema Pero bueno Un poco es Para regular Dicen esta cuestión De que Ya en el último tiempo Como la gente decía Ay no tengo Ni un peso efectivo No tengo Para dejarte Pero opina Una lástima Claro Y muchas veces También lo que pasaba Es que si uno Dejaba propina Así por medio electrónico A través del pago Se lo quedaba Al empleador Porque entraba Dentro del conjunto Del pago Del producto Entonces Se lo dejaba Quedaba convocado Bueno pagó esto Listo Esto queda para esta persona Y no se lo entregaban A los trabajadores Al mozo y demás Porque además También era muy complicado Vos pagás el producto final Y no le podés decir Mandale a ese mozo Que Entonces se lo quedaban Bueno un poco Para regular Esta cuestión Es que a partir de hoy Los distintos comercios Hablamos de hoteles Locales gastronómicos Estaciones de servicio También dice que en muchos casos Dejan propina todavía Y demás Bueno deben poner Por lo menos Algún servicio Una cuenta Algo para poder Adecuar este sistema Y de esta manera Poder acceder Yo nunca dejé una propina En la notación de servicio Estuve mal Dice que también se deja De hecho en el decreto Está estipulado ¿Eh? En el dráctor No, no Al playero dice Al playero Sí, sí, sí Expendedores de combustibles ¿Cómo? Ah, si te dan otro servicio Además de cargar combustibles Pero bueno Hay gente que sí Ah, cuando te limpian el vidrio Por ejemplo Bueno, claro Eso a veces te dicen Es a voluntad O no pagues nada Digamos Pero también Cuando te chequen El agua de la... El agua de la aceite ¿Por qué repetir? El agua y el aceite Yo repito como un logro Claro, bueno Por ahí Digamos El playero tiene como Otros servicios Pero hay gente que bueno Viste Por la rápida atención Porque no se bajan del auto Viste que le dan las horas Claro Qué sé yo Te hacen todos los también Y les dejan una propina también Para, bueno Ok Si te quieren contarnos Ah, le mandamos un saludo A los mozos del costerito Que nos miran siempre Todas las mañanas Miren Y nosotros nunca los saludamos Ni el día del gastronómico Que fue el viernes pasado También les debíamos un saludo ¿Estás construyendo o ampliando tu casa? En Subministro Sanitario Te ayudamos Con las soluciones De la prestigiosa marca Waterplus Encontran más información En los dos locales En Paraná De Subministro Sanitarios En Subministro Sanitarios Contamos con la más amplia variedad De tanques domiciliarios Y cisternas Waterplus Productos con garantía De hasta 25 años Ultra delgados Ecológicos Y con la mejor relación Precio calidad del mercado Tanques y cisternas Waterplus En Paraná Encontralos en Subministro Sanitarios Almirante Brown 4647 Y Avenida Ramírez 4630 Ahora CENER Presenta una oportunidad única De capacitarte online En un oficio De rápida salida laboral Con el aval De la Fundación CENER Y la Universidad Barceló Preparate Capacitate Como neurocuidador Encontrá más información En www.cenercursos.com.ar Capacitate para trabajar Aprende un oficio De rápida salida laboral Convertite en neurocuidador Un curso 100% online Con videos Gráficos Y textos Asesoramiento Y seguimiento Personalizado A cargo de profesionales Con amplia experiencia En neurocuidados Con el aval De Universidad Barceló Y la Fundación CENER Averigua más CENERcursos.com.ar Actualizamos datos del tiempo Llevando 2 kilos Llevando 2 kilos o más 3.999 pesos En El Vikingo En el Vikingo y el Vikingo 2 Carnes de calidad Precios sorprendentes Todos los días Y la mejor atención El Vikingo y el Vikingo y el Vikingo 2 Avenida Almafuerte 2101 Y Churruarín 542 Ruz 65 años Transformándose hacia el futuro Exclusividad y diseño Fascino Muebles Marca la diferencia En tus ambientes Amplio salón Exposición Con entrega inmediata Horario corrido Lunes a sábados De 9 a 20 horas Descuentos Pago contado Fascino Muebles Avenida Almafuerte 3811 Germán Tolle Escribano Asesoramiento En todas las etapas De la compra Y transferencia De inmuebles Planificación patrimonial Y sucesoria Para proteger Tu legado familiar Soluciones legales Para la estabilidad Y continuidad De empresas familiares Actas E intervenciones notariales Germán Tolle Escribano Mitre 547 343 473 3445 ¿Necesitas dinero En efectivo? En Mutual Hogar Latino Te ofrecemos Hasta 400 mil pesos En el acto Si sos empleado Público Provincial Municipal Solicita tu turno Vía WhatsApp Ale 343 645 32 37 O visitanos En nuestra sucursal De Buenos Aires 230 Paraná Todos los días Hay una oferta Esperándote en Changomás y más online Hasta el 14 de agosto Aprovecha Pasta secas Pasta secas marolio A 799 pesos Yerba taragüí por kilo A 2.699 pesos 25% de descuento En leche Larga vida A la serenísima Vacío A 6.999 pesos Por kilo Changomás Sabemos de ofertas Jorge Rojas Jorge Rojas Vuelve a Paraná Al Centro Provincial De Convenciones Sábado 7 De Septiembre 21 30 Horas Anticipadas a través De ticketway Punto com Punto ar Y sus puntos De venta La energía eléctrica Es un recurso Muy valioso Te brinda confort En tu hogar Conserva tus alimentos Te provee de agua potable Contribuye a cuidar tu salud Te acompaña en tu trabajo Te ayuda a producir Y a desarrollarte Ilumina tu camino Cuida la energía Es esencial para vivir Enersa Gobierno de Entre Ríos El Establo La mejor calidad De precios En carnes y elaborados Todo para tu asado Bebidas Leña Hielo Y un sector De almacén Y vinoteca Comida elaborada Lista para llevar Viendas diarias Y las milanesas Más ricas de Paraná Seguí nuestras redes Para promociones Y ofertas Todos los días El Establo Colón y San Luis Tu salud pasa Por tu columna vertebral Trabajando al servicio Del cuidado De tu columna vertebral Licenciado Esteban Pavam Licenciado Andrés Gorma Echea Quiropraxia Paracao Y consultorios De Ramírez 3564 El doctor Guillermo Lódolo Especialista En traumatología Y ortopedia Atiende niños Adultos Y urgencias Turnos Al 343 621 4745 Guillermo Lódolo Colón 18 Paraná Construir ciudadanía En cada gesto cotidiano Con las grandes Y también con las pequeñas secciones Es responsabilidad De todos En los espacios públicos Arroja los residuos En los cestos Si no encontrás ninguno Tiralos en tu casa Al sacar los residuos domiciliarios Depositalos embolsados En los contenedores Cuando saques a tu mascota Lleva una bolsita Para dejar limpio Donde ensucie Cuidemos juntos La ciudad Municipalidad De Paraná Federación de Jubilados Y Pensionados Provinciales Conocer nuestras acciones Y servicios Acercate a nuestra sede central De Paraná O al centro de tu ciudad Entra a nuestras redes sociales O a www.federaciondesjubiladosdentrarrios.com.ar Los invito a conocer en Paraná Eger House Emporio de la Madera Aquí vas a encontrar Todo lo que necesites Para tus proyectos Placas, cerrajes y maderas Un estudio propio Asesoramiento personalizado Y tecnología de última generación Eger House Emporio de la Madera Rondó 500 En Paraná Si tus mascotas se portan bien Realmente se lo merecen Y si no También se lo merecen Ellos se portan bien Y a veces no tanto Pero no importa Siempre van a estar junto a vos Y por eso Siempre merecen un premio Hoy les toca Sobrecito Pedigree Y Huiscas Sobres Este Pedigree Es un producto innovador La verdad que es muy bueno Este es para perro adulto Y es con sabor a salsa Pollo en salsa Con ingredientes naturales Completo y balanceado Está como Lo podés combinar Con croquetas Y darles Todos los días Si querés un sobrecito Es con vitamina E Que ayuda al sistema inmune Sin conservantes Ni colorantes Fuente de proteína Balance ideal de fibras También para los gatitos En el caso de Huiscas Por eso decíamos Es el snack Para perros y gatos Más vendido en el mercado En todo el mundo Encontrados Como siempre En las 6 sucursales De Petlan Pedilos Te va a sorprender El precio Por unidad Que tenés En las cajitas también En las 6 sucursales De Petlan Porque Petlan Es Mascotas Felices ¿Sabías que en Paraná Hay 6 locales De Petlan? Seguro hay uno Cerca de tu casa Todos con la mayor Oferta de productos Y atención especializada Además en Chango más Hiperchango y Coto Abren de 9 a 22 De lunes a lunes Petlan Mascotas Felices Necesitas anteojos Ya ahora mismo Unos como estos Bueno estos por supuesto Son de sol No tienen aumento Podés usarlo Cuando quieras Y como quieras Pero si necesitas Unos de anteojos Para leer Para ver de cerca O de lejos Centro óptico Paraná Te los hace En 30 minutos En el tiempo En que te preparás Un mate Es la única óptica De la ciudad Que brinda este servicio Lo único que tenés que hacer Es elegir el marco Si sos medio ansioso Si querés todo Para allá Para el momento Ese es tu lugar El Centro Óptico Paraná Dos direcciones en Paraná Calle Andrés Paso Frente a IOSPER Y en calle Gualeguaychú A una cuadra De las oficinas de IOSPER También Por si tenés Esa obra social Acordate Atiende por supuesto Todas las obras sociales Con grandes beneficios También para los afiliados A IOSPER En el Centro Óptico Paraná Centro Óptico Paraná Inauguró Nueva sucursal En Gualeguaychú 790 Tecnología de última generación Única en la región Para que tengas Tus lentes nuevos En 30 minutos Ingresos semanales Primeras marcas Y promociones de temporada Como siempre En Andrés Pasos 218 Y Nueva sucursal En Gualeguaychú 790 Comenzamos con el recorrido informativo A través del trabajo De los móviles de Canal 11 Recorriendo la ciudad Y la región En este caso ya van Están viendo ustedes El patio de la escuela Los Constituyentes Porque esta mañana La justicia va a los barrios Y ahí está Damián Malatista En vivo ¿Cómo estás Damián? Buen día En tu boca Mordí la mancha Buen día Saludos para el equipo La audiencia Así es Llegamos a la escuela Los Constituyentes Aquí En el ingreso En el playón Se ha instalado El dispositivo De la justicia Va a los barrios No solamente Hay atención Por parte de la justicia Sino que además Se ha sumado La facultad de ciencias De la vida y de la salud Ya vamos a conocer El detalle De lo que están Prestando como servicios También la gente Del Iprodi Se ha acercado En el día de hoy Para atender Al público que llegue Pese a estar viviendo Una jornada de paro Y con un alto acatamiento En la escuela De los Constituyentes Nos informaban Los directivos Cerca de un 90 95% de adhesión Una sola docente Ha llegado Y los directivos Están aquí Se ha avanzado Tareas de limpieza Y mientras tanto Aquí en el solcito Que va ganando terreno En esta mañana Decíamos El dispositivo De la justicia Va a los barrios Este complemento Ya está funcionando Y hasta las 12 Vamos a dialogar Con el doctor Daniel Coltonaro Defensor público Y nos acompaña El profesor Darío Bejarano Quien es licenciado En la enfermería Y docente De la facultad De ciencias De la vida y de la salud Para contarnos Que están haciendo En esta mañana también Doctor como le va Buen día Nuevamente la justicia Sigue recorriendo Distintos puntos de la ciudad Que tal Lamián Como estas Si como bien lo decía Hoy nos toca acá En la escuela 206 Los constituyentes Este Particularmente Nosotros acompañando De la defensoría Como siempre Apoyando al programa Y bueno Esperando las consultas En materia de familia Que seguramente Transcurrirán En lo que va del día Fundamentalmente Temas de consultas Relacionadas a familia Digo por lo que ya que lo decía Remarco esto Tal vez esos son Los temas más comunes En estos tiempos Si bueno Nosotros Obviamente en el contexto Económico Que es complejo La temática de familia Cuestiones de alimentos De régimen de comunicación Trámites ante ANSES Bueno Son las cuestiones Que diariamente recibimos Nosotros en el edificio Y en la defensoría Y bueno En esta oportunidad Transladándonos Para que la gente Se pueda acercar Acá en el barrio Llegan hasta acá Por algún tema en particular Alguna presunción De la necesidad De la prestación De este servicio O como se diagrama El operativo No Nosotros siempre estamos Digamos Acompañando a la defensoría A la coordinación Del programa Que es implementado Por el Superior Tribunal Se diagrama Mes a mes Las distintas jurisdicciones A veces En comisiones vecinales A veces en escuelas Como en esta oportunidad Y siempre tratando Como decíamos Que el vecino Pueda tener la oportunidad De acercar la temática Más allá De la demanda creciente Que tenemos todos los días En la defensoría Somos 7 defensores Que estamos En estos temas Y la demanda Realmente es creciente Sobre esto Decía El contexto Actual Económico Social Tal vez pone Manifiesto Algunos Inconvenientes Particulares Que se viven En el caso De Decía Por ejemplo Entiendo Casos de violencia De género Problemas Interfamiliares Situaciones Con cuotas alimentarias ¿Esto es lo más común En este tiempo Que reciben ustedes Como defensores públicos? Sí Nosotros En este momento Realmente La cuestión económica Es como le decía Es una realidad compleja Creo que nos atraviesa a todos Además La temática Surgen las denuncias Acompañar a las víctimas En sus reclamos Son los temas Que más estamos Visibilizando Cuestiones también De salud mental Mucha de la problemática De violencia Está atravesada Por temas de salud mental Y adicciones Y también Por eso La importancia Del trabajo Siempre en estas temáticas Articulando entre los organismos Y en constante Este Trabajo interdisciplinario Por fuera de este programa Dispositivo Las personas Tienen acceso A la justicia De manera Gratuita ¿Cómo se está trabajando? ¿Dónde debe acudir Una persona Que Bueno No se encuentra Con este dispositivo Pero necesita llegar A ustedes? Sí Nosotros Nuestro trabajo Es diario Tenemos un WhatsApp Que ya hemos implementado Desde la pandemia Que cada vez Está más Visibilizado Porque también Es un medio Que la gente Le queda mucho más Mucho más a mano Nos ha permitido También una mayor Coordinación En la atención Una mejor logística En lo que tiene que ver Con la distribución De turnos Porque realmente Vemos que la demanda Es creciente Eso implica Redoblar los esfuerzos Tanto de los defensores Como del personal Que nos acompaña Y es un desafío Estar Sobre todo En temáticas Que implican Atención Muchas veces En urgencia Y con la inmediatez Que amerita Profesor Su turno Cuénteme ¿Qué están haciendo Por acá Con la facultad? Hola Sí Buenos días Buenos días a todos Bueno Desde la facultad Acompañamos Ya en la quinta La quinta Instancia Que tenemos Acompañamos Al programa Justicia de los barrios A través de un proyecto De integración En la comunidad Que es un estado En salud En movimiento Lo que hacemos Básicamente Es detectar Factores de riesgo De enfermedades crónicas No transmisibles Y bueno Y esos datos Que obtenemos De la comunidad También Volcarlos luego A los efectores Acá de la zona ¿No? Centro de salud Principalmente Veo una balanza Están tomando la presión ¿Con qué se van a encontrar acá? Sí Bueno Aparte de invitarlos a todos ¿No? Estamos hasta las 12 Bien dijiste vos Realizamos controles Controles de leucemia Controles de tensión arterial Controles de índice de masa corporal Sobrepeso y demás Que son los factores de riesgo comunes Y dependientes de las enfermedades cardiovasculares Así que hacemos detección Pesquisas Básicamente Podemos informar También a la comunidad Que se acerque Sobre algunas Algunas dudas Que tengan Y este proyecto Lo llevan adelante también estudiantes Son estudiantes avanzados De segundo y tercer año De enfermería De licenciatura en la enfermería Así que bueno Ellos me acompañan Y acá estamos Para esperarlos Hasta las 12 Muy bien Bueno Hasta las 12 entonces Y luego atentos a ¿Cuál será el próximo punto Donde la justicia Estará presente en otro barrio De la ciudad? Sí, sí Siempre atentos Se difunde con antelación El cronograma El mes que viene Ya es una jornada provincial Que abarca varias jurisdicciones Así que Como decía el licenciado Invitarlos a acercarse Hasta las 12 del mediodía Estamos acá presentes En la escuela 206 Gracias a las 12 Destacamos entonces El dispositivo ya montado Hasta las 12 En la escuela de los constituyentes Con la justicia De los barrios Doctor no se me vaya Sí Cristian te escucho No quería hacerle dos preguntas Al doctor Cotonaro Tal vez a raíz De los hechos Que son de público conocimiento Sobre todo relacionados Con la violencia de género Hoy aquí En Entre Ríos En Argentina en general Ahora le preguntamos Directamente a él O como quieras vos El acto de violencia de género La denuncia Ahí le pasa el retorno ¿Solamente la puede hacer La víctima La persona golpeada O un tercero también Puede denunciar Cristo no El tema de la Denuncia de violencia Puede Denunciar Un tercero Respecto a una determinada Persona O de un menor de edad Porque muchas veces La misma persona En el contexto De vulnerabilidad De la violencia de género Está dificultada Si bien se han implementado Mayores accesos Se puede hoy Hacer la denuncia A través de canales virtuales Cada vez Se pretende Que esté más cercano A la gente La posibilidad de denunciar Sabemos que el contexto Que muchas víctimas viven Dificulta O imposibilita eso Por lo cual A veces Diferentes instituciones Organismos O familiares O referentes comunitarios Son los que denuncian Una situación De una persona En contexto De violencia de género Le consulto esto doctor Porque en las últimas horas Con motivo del episodio Que tiene por protagonistas Al expresidente La ex primera dama Se cuestiona Que otras personas No Que podrían haber estado En conocimiento De esos hechos Denunciados No hicieron nada Y se dice que Porque era un delito De instancia privada Que no correspondía Que otro lo denunciara Sino solamente ella Por eso me produjo Esta confusión Sí Yo creo que Son temas muy delicados Hay que ver Los diferentes elementos Que hay en la cuestión Las incumbencias También de las personas De los funcionarios Que están involucrados Me parece que En eso Todavía Debe analizarse Mayores elementos Y bueno Será la justicia En este caso La justicia federal Que evaluará Llegado al contexto Qué implicancia Qué responsabilidad Tiene cada uno Y bueno Juzgará en su caso El gobierno Anunció Un cambio Un proyecto Para cambiar Esta cuestión Y otro proyecto Que también El gobierno maneja Es la baja En la imputabilidad De los menores ¿Usted tiene Alguna posición tomada Al respecto? El tema De la baja De la edad Yo creo que Es un tema A analizar Son muchas Las aristas Me parece Que es importante Analizarlo Con especialistas Ver la realidad Muchas veces De cada jurisdicción Son temas Que por ahí Lo importante De estos proyectos Es que todos Puedan expresarse Tener en cuenta Los diferentes factores Que no siempre Solo el jurídico Sino que Hay factores Muy importantes Desde lo social Desde lo sociológico Que deben analizarse Y con el debido debate Me parece que Cualquier iniciativa Es importante Pero siempre Digo No a la apresurada Y analizando Todos los elementos Que hay en juego Porque son temas Que hace muchos años Vienen de determinada manera Y cualquier cambio Legislativo Me parece que implica Un análisis A conciencia Y en ese sentido Invitando a todos Los actores Involucrados En la temática Entiendo Gracias doctor Cotonaro Muy amable Gracias también Por hacer de nexo En esta conversación No, por favor Nosotros Me consultaba esto Particularmente Con lo del tema De la denuncia De la primera dama De la ex primera dama Porque Ayer surgió eso El gobierno anunció Un cambio Un proyecto de ley Para cambiar Y que ya La violencia de género No sea un delito De instancia privada Que permita Que cualquiera Pueda denunciar Pero el doctor Cotonaro Me dice Cualquiera puede denunciar Claro Porque si no Siempre viste O se sabe De ciertos casos Pero nadie quiere meterse Y si no Por las dudas Es algo Que tienen que resolver Entre ellos Pero en realidad No Porque sabemos también Que en la mayoría De los casos Una mujer Que sufre violencia De género Justamente no denuncia Porque está inmersa En ese contexto Y porque Las condiciones No le permiten hacerlo En el caso puntual De la ex primera dama Y el expresidente Hay otras cuestiones Que están en juego Como los deberes Del funcionario público Porque tanto El médico presidencial De la unidad médica presidencial Como los enfermeros El intendente De la Quinta de Olivos Y toda esa gente Tenía un deber Frente al Estado De notificar De este tipo de cuestiones En el caso Que efectivamente Hayan sido testigos De una cosa como esa Se dice que el médico Por lo menos sí Dice Fabiola En cuanto a exclusivamente El tema de violencia Pero debe quedar claro Me parece Este dato que aporta el doctor Que cualquiera Ante una situación como esa Un acto de violencia De un tercero De una pareja Puede denunciar el hecho En nombre de la víctima O por lo menos Para que se interesen Desde la justicia Claro Exactamente Nos vamos a Piedras Blancas Sobre las barrancas Del río Paraná Piedras Blancas Ofrece todo el año Alternativas Para disfrutar De la serenidad De la naturaleza En todo su esplendor Mirá Encontrate con los peces Más impresionantes Del río Paraná Descansa en el camping O en las cabañas Con un entorno único Degusta la gastronomía Y divertite En los eventos Y ferias de artesanos Sentí la adrenalina Del deporte En contacto Con la naturaleza Disfruta Piedras Blancas Naturaleza Y emociones Todo el año Nos vamos ahora A espiar A ver qué está pasando En el streaming Del once En la radio En vivo Están Washi Y Eliana A esta hora De la mañana A ver qué están haciendo De qué están hablando A ver Y también una de las señales Es que uno empieza a sentir Los kilitos de más del invierno Ah, la carga de calorías Se empieza a dar cuenta Que se pasó de rosca ¿Cómo andás, Cristian? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, los veo preocupados En temas muy importantes ¿Cómo? Los veo preocupados En temas importantes A esta altura Tenés razón Nosotros siempre estamos En lo importante El paro Ya pasó Y bueno No, no, no Estoy subestimando Porque vimos recién Imágenes de gente Corriendo por la costonera Digo, mirá que particular A esta hora Y a esta altura del año Gente haciendo actividad física Me parece que tomaron dimensión De que al invierno Le queda poco tiempo Ese es un tema A mí yo a la mañana No puedo hacer actividad física Será cuando era jovencito Y entrenábamos a la mañana Y no me gustaba Pero ¿Cómo es eso? Yo nunca lo hice Claro Cuando jugaba a la pelota Y tocaba doble turno Se entrenaba a la mañana O en pretemporada Triple turno Sí En la concentración Te levantabas Desayunabas Entrenabas Hacías una colación Volvías a entrenar Almorzabas Dicen que es el mejor momento, ¿no? Y entrenar de vuelta a la tarde Triple turno Fusilado Claro, yo no sirvo de la mañana Esa gente que va al gimnasio A las 6 de la mañana Y después se va a trabajar Yo voy al gimnasio a las 6 de la mañana Me acuesto a dormir Claro, pero dice que Los más altos niveles de testosterona En el hombre Se producen a la mañana temprano Por eso te recomiendan Bueno, si me la testosterona es otra cosa A la mañana temprano Por eso te recomiendo Que otro vaya al gimnasio Y claro Y bueno No me gusta el gimnasio de la mañana El cuerpo humano despide La transpiración más tóxica Durante la mañana Ay, qué espanto Hay que aprovechar para despedirla Qué espanto Vamos a cambiar el horario de trabajo ¿A vos te gusta entrenar de mañana, Cristian? Nunca fui de la mañana, me pensé Yo fui una vez Y no volví más He visto que hay gimnasios Que abren las 24 horas Por eso digo a las 6 Ahora que estoy recordando Hice boxeo ¿A la mañana? A las 8 de la mañana ¿Saben con quién? Con quién Con Ulises Cloroforomo López Bueno, hay un doble mérito ahí Casi me muero No, no, no Creo que dos clases nomás Porque Cloroforomo hacía Un precalentamiento De una hora y media Ese era el precalentamiento Demasiado Pero hay que explicarle, Ulises Que vos no ibas a competir Que bueno, no eras profesional Hay que decirles Igual el tema de correr Y eso no Me gusta más la tarde O la noche Bueno, hay gente A mí me produce mucha admiración Que se levantan a las 6 de la mañana 6 de la mañana Vengo gimnasios en Paraná Hay gente que he visto parada En la puerta de un gimnasio Esperando que ahora a las 6 Saludos al Megafor Donde entrenamos, Cristian Y otros, claro Bueno No sé si habrán a las 6 Me parece que a las 6 A las 6 Ah, 6 Valentina, nuestra compañera Ahora creo que no lo está haciendo Ella corre Pero ella Antes de empezar con el despertador Se levantaba muy temprano Para salir a correr Era su horario Para salir a entrenar Sí, una vida aburrida Lleva Valentina Ya he hablado con ella Lo que sí El correr Te produce, no sé Una cosa Endorfinas No sé qué es técnicamente O que te renueva Te deja Pero claro Tiene una energía bárbara Mentira Sí, sí Porque no lo hiciste No, te estoy diciendo Que lo hice Y a mí no me pasó eso No, pero lo hiciste Como parte de un entrenamiento De un deporte Depende de la hora Que te dormís Si vos dormís 11, 12 Y te levantás Y sí, claramente No vas a rendir A ver si te vas a acostar A las 9, 10 Más o menos Yo no puedo dormir Cumplís tu ciclo ¿Cómo se paró a dormir A las 9 de la noche? Yo te veo Ayer así De esas que Que se levantan temprano De entrenar Sí, bueno Ahora no Porque me acuesto muy tarde Pero sí Yo me he entrenado temprano Y no me cuesta No me cuesta La verdad es que no Pero bueno Tiene que ver con eso De acuerdo Cuánto duermas Para mí no es que me cueste Me cuesta el post Viste que dice Que te levanta A mí me destroza Quedas cansado Sí, yo quedo cansado Bueno, pero Es una gimnasia ¿No? Sí, sí Fijate la gente En invierno Vemos a la mañana temprano Y nosotros no estamos Tan temprano Pero vemos En el despertador A veces pasan imágenes De gente corriendo Por la costanera Con un frío Muy temprano Muy temprano Demasiado para mi gusto La verdad que hay gente Que le encanta Y por ahí El único horario que tiene O la bici O la bici O la bici Esas grandes pedaleadas Hay gente que le apasiona Ay, sí Yo no puedo hacer Ni una cuadra No me gusta Es verdad Yo si no corro Detrás de una pelota Y tampoco corro demasiado No me divierto Nos está llamando un móvil Así que los tengo que dejar Bueno, qué linda manera Sutil de charlar Es como cuando te dicen Acá tenés la puerta Si no te gusta Andate Mañana charlamos con Martín Una vez me lo dijeron a eso Y me fui, obviamente Que me iba a quedar ahí Chao, Cristian Chao, chao Hasta mañana Bueno, nos está llamando Un móvil Decíamos Nos vamos a la sede Del Colegio Nacional Porque hay actividades previstas Ustedes saben que hoy Hay una jornada De paro docente Hoy es el primero De los dos días Está Juliana Nacivera En vivo Ahí en el Colegio Nacional Porque se confirman Actividades que estaban previstas Para mañana Buen día Buen día, Juliana ¿Cómo estás? Buenos días, Cristian Y a todos los que nos acompañan Desde la pantalla del 11 Así es Nos encontramos en la escuela El Colegio Nacional Porque como saben El día lunes Cumplió 110 años Desde la inauguración De su edificio Del colegio Y por eso estoy acompañada Del rector Javier Alvarracín Que nos va a contar Un poco de las actividades Que se van a estar dando En consonancia Con este festejo Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Bienvenidos Sí, el lunes pasado Festejamos los 110 años De la inauguración del edificio Y en el marco De esta semana De festejos El día de mañana Realizamos una carpa De salud y ambiente Donde invitamos A toda la comunidad A sumarse A participar de esta actividad Donde va a estar presente Todo lo que es La Secretaría de Salud Tanto de la provincia Como del municipio Para trabajar Diferentes temáticas Vinculadas al tema De adicciones Salud bucal Salud mental RCP Primeros auxilios Educación vial Bien, ¿Serían entonces Charlas principalmente Para los jóvenes O para todo público? Es para todo público Son charlas Talleres también La idea es practicar Por ejemplo RCP Acciones Que pueden salvar la vida Y bueno La intención es abrir O habilitar ese espacio Para que toda la comunidad Pueda venir y aprender Este tipo de técnicas ¿A partir de qué horario Y hasta qué hora Van a estar? El horario es de 9 a 12 Donde además de las problemáticas Vinculadas a la salud Se va a trabajar Problemáticas ambientales Sobre todo el tema Del reciclaje Y por otro lado Quiero llamar también A la comunidad A acercarse Sobre calle San Martín Y Garay Va a estar dispuesto El colectivo del programa De hemoterapia Para hacer una colecta Externa de sangre Así que invitamos A todos a sumarse A este acto altruista De poder justamente Donar sangre Bien, repasamos Me dijiste en calle Garay Y... Garay y San Martín Las actividades Van a estar previstas En todo el colegio Pero se van a centrar Fundamentalmente Frente al edificio En el predio Que cuenta el colegio Y la intención Es que toda la comunidad Se pueda acercar De 9 a 12 Para aprovechar Esta instancia Como nosotros decimos De aprendizaje Bien, a partir de... ¿En dónde se puede informar La gente por cualquier cosa Para repetir Ver los horarios Las actividades El cronograma Las redes sociales En el Instagram En el Facebook Colegio número uno Nacional Las redes sociales Pueden llamar también A la escuela A la cooperadora Así que sobre todo Estamos enfocándonos Mucho en el tema De las redes sociales Bien, perfecto Y teniendo en cuenta Más que nada La invitación Es porque justamente El día de mañana Hay paro docente Entonces no se espera Que por ahí Asistan muchos chicos Hablábamos recién De cuánto era Me decías La acatación Del paro docente Bueno, el día de hoy Estamos contando Con un 90% de acatación A la medida de fuerza La escuela está abierta Está funcionando Los alumnos están todos Invitados Las familias también Sobre todo A sumarse a estas actividades Que como te digo Hay un montón De organismos Que están trabajando atrás Así que bueno La intención es hacer Esta invitación extensiva Para que toda la ciudad Pueda aprovechar Esta instancia Para adquirir conocimiento Vinculado tanto a la salud Como a las problemáticas Ambientales Que vamos atravesando Bien, y el viernes También siguen con actividades ¿No? El viernes también El viernes a la mañana La intención es hacer Un recorrido El colegio nacional El edificio se abre Las puertas Va a haber recorrido A cargo de profes De la casa También se va a sumar Fernando Ponce Hacer un recorrido Mostrando la historia Que tiene este colegio ¿Sí? Grupo de 15 10 personas Eso va a ser a partir De las 9 Hasta las 12 Eso en el turno De la mañana Y a la noche Tenemos programada Una actividad Una peña familiar Con el objetivo De recaudar fondos Para la biblioteca Del colegio Restaurar los libros El tema de Todo lo que es El mobiliario Que es inmensa La biblioteca Y la intención Es ir recuperando Este espacio De conocimiento Bien, ahí sería A partir del pago De alguna entrada O va a haber Para consumir Exactamente Hay un bono Contribución ¿Sí? Después seguramente Va a haber Bueno, cantina Va a haber comida Y lo importante Es venir Y todos los que Transitamos O transitaron Este edificio Este colegio Puedan acercarse Y colaborar Y pasar un lindo Momento entre todos Además El día sábado Al mediodía Va a haber un lunch Donde las promociones Que es muy lindo Eso también Porque muchos Exalumnos Se están acercando A comprar las entradas Para el sábado Al mediodía A las 12 Para compartir Anécdotas Historias Vinculadas A lo que fue Su transitar En este hermoso colegio Bueno, perfecto ¿Algo que quieras agregar? No, invitarlos a todos A sumarse el día de mañana De 9 a 12 El día va a estar hermoso Está todo el personal Del colegio Trabajando Para ponerlo en condiciones Agradecer Al ministro Grieber A todo lo que es La Secretaría de Salud Tanto del municipio Como de la provincia Al gobierno Al CGE Por incentivar Y estimular Este tipo de prácticas Que la intención Es instaurarlo En el PPBI Del colegio Y que todos los años Se pueda repetir Y invitar A todas las instituciones A trabajar en equipo Para poder justamente Promover Este tipo de actividades Y crear conciencia Perfecto Muchas gracias No, gracias a ustedes Por venir Bueno, como escuchábamos Ahí entonces Al rector Javier Albarracín De la escuela Del colegio nacional Que nos comentaba Que bueno Se van a estar dando En el marco De estos 100 años Que cumple el edificio Todos estos eventos Una carpa de salud ambiente Y bueno Que estén invitados Todo el público Toda la comunidad De Paraná A poder participar Tanto lo que va a ser El jueves Viernes Y sábado De todas estas actividades Que se van a estar desarrollando Y que por cualquier duda O información Se pueden comunicar Tanto al colegio Como a partir De sus redes sociales Donde está Toda la información detallada Muchas gracias Juliana Son las 10 de la mañana Y 4 minutos En Paraná Y en el país Y nosotros Les contamos ahora A todos ustedes Que a los chicos Les va a encantar Llegó a Paraná La nueva colección Waiting Boys Para nenes, nenas y adolescentes Con mucha onda Prentas cancheras Y divertidas En todo momento O también para ocasiones especiales En este mes de la niñez Regalales algo Que les guste Pasá por Waiting Boys Peatonal 736 Ahora en la casa del oxígeno Recargamos los tubos De soda stream De color rosa o celeste Si tenés la maquinita De hacer soda Pero te hace falta El repuesto Recargamos también Otras marcas Hacia el mejor precio De Paraná Estamos en calle Maciá En el local de siempre Y somos La casa del oxígeno La casa del oxígeno Líderes en la comercialización De gases industriales En Entre Ríos Además Ferretería industrial Máquinas y herramientas Insumos para el soldador Y el cortador Venta y recarga De matafuegos Más de 35 años En el rubro Nos avalan La casa del oxígeno Eficiencia Calidad Y responsabilidad La casa del oxígeno Maciá 604 Paraná Flamean las banderas En lo alto De la Plaza Mancilla Está otra mirada De ese mismo mástil De esos mismos mástiles En pleno centro cívico De Paraná Con 10 grados 7 décimas De temperatura En un ratito El doctor Guillermo Lódolo Con nosotros Para hablar De los dolores del cuerpo Por si usted quiere Hacer alguna consulta O pregunta Hasta las 11 Seguimos juntos Estoy bebiendo Supuestamente Por olvidarte Pero es obvio Que me duela Que me tengas odio Si a última hora No fui tan mal novia Te pienso borracho Y lo escondo De sobrio Yo te quería Para matrimonio Pero le estás dando A esto me lo Asociate al CAE ya Disfruta de un 40,2% De descuento Por un No Por dos años Y derecho de pileta Gratis Siempre Visítanos en nuestra Secretaría O comunicate ya Al Whatsapp 343 468 2243 O dejanos un email A asociate Arroba caeparaná Punto com Punto ar Aprovecha esta oportunidad El CAE El club que querés Los invito a conocer En Paraná Egger House Emporio de la Madera Aquí vas a encontrar Todo lo que necesites Para tus proyectos Placas Cerrajes Y maderas Un estudio propio Asesoramiento personalizado Y tecnología De última generación Egger House Emporio de la Madera Rondó 500 En Paraná Héroes Barbershop Abrió su nueva sucursal Tres locales En Buenos Aires Y Paraná Definito estilo Ahora también En Casiano Calderón 1626 Héroes Barbershop By Fer López Buscanos en las redes Frío Litoral Venta de repuestos De lavarropas Heladeras Microondas Aire acondicionado Para el automotor Encontranos En Ayacucho 606 Esquina Martín Zapata Paraná La energía eléctrica Es un recurso Muy valioso Te brinda confort En tu hogar Conserva tus alimentos Te provee de agua potable Contribuye a cuidar tu salud Te acompaña en tu trabajo Te ayuda a producir Y a desarrollarte Ilumina tu camino Cuida la energía Es esencial para vivir Enersa Gobierno de Entre Ríos Resumen de noticias El gobierno anunció beneficios Para los clubes entrerrianos Los mismos serán en materia de energía Infraestructura y seguridad Fue en el marco de un encuentro Con referentes de las instituciones deportivas Que se realizó En el Centro Provincial de Convenciones El gobierno lanzó La segunda etapa Del plan de recuperación Y mantenimiento de caminos y rutas Que prevé el bacheo progresivo Y el reinicio de obras viales Abarca 30.000 kilómetros Que incluyen rutas nacionales Provinciales Y caminos rurales Brigerio consideró vital A la región centro Para desarrollar al país Con la participación De Santa Fe y Córdoba Dejó conformadas Las mesas permanentes De gestión ante emergencias Complejas De políticas sociales Y de salud De la región centro Y afirmó Esta región Representa la cultura Del trabajo Que va a sacar A la Argentina adelante Gobierno de Entre Ríos CENER Único centro especializado De Entre Ríos En diagnóstico Tratamiento Rehabilitación Y recuperación Neurológica Traumatológica Y psiquiátrica Capacitación Idoneidad y trabajo En equipo CENER 242 1290 Es hora de cambiar Cuidamos Cuidamos tus derechos Estudio jurídico Gambaro Y asociados Teléfono 343 456 8428 O búscalos por Facebook Como Gambaro Y asociados La segunda del mes Vamos a renovar la cocina Vamos a renovar el comedor De la casa Cualquier ámbito Que usted quiera Con todos estos elementos Que acaban de llegar De Bazar Zoom Que son buenísimos Desde estos frascos Para guardar Lo que se le ocurra Fideos Arroz Harina Azúcar ¿Qué otra cosa? Todo Galletitas Cereales Yo las miro Porque cuando yo hablo Pasa un Como dicen las maestras Yo hablo Y pasa un Tren Espaguetis También te entran Bueno Te entran tantas cosas En estos frascos Maicena Caramelo Canicas En un frasco Si ponés caramelo acá Ahorra para Dos vidas Harina de avena Que te gusta Que te hace la dietética Y todo esto Y los platos Los platos que tienen Además la característica De las formas Los tamaños Y los colores También todos son Irrompibles señora Lo hemos probado Sobre la cabeza De mucha gente Cabeza dura acá Y no se rompe ¿Qué pasa si un día se rompe? No, no se rompe nunca No va a pasar Están buenísimos Y el termo Que te dura caliente El agua 24 horas Todo esto en Bazar Zoom En los locales De la Petronal San Martín Y en el Shopping Paso Del Paraná Atención porque tenemos una invitación para hacerles Saben que mañana jueves y el viernes Tiene lugar la presentación de la Patricio Carina en Guau Pero como están todas las localidades agotadas Les invitamos ahora para allá Anticipadamente Miércoles 21 y jueves 22 de agosto Para que vengan a que vengan a divertirse de 17 a 20 a Guau Multispacio en calle de las paredes 720 A tomar la merienda con pancho, snack y gaseosas Todo con los personajes de la granja La granja está de fiesta Bartolito Los que ya conocemos Los que ya conocemos ¿No es cierto? Vos te sabés todos Todos los personajes Para atender los dolores del cuerpo ¿Cómo le va doctor? ¿Cómo anda? ¿Cómo andás? Muy bien Muy bien Con algunas consultas de los televidentes Si quieres comenzamos con las respuestas Me operé los tendones de los hombros ¿Cuánto demora la operación? La recuperación Eso sí se lo tiene que decir el médico que lo operó Eso es una responsabilidad del médico con la paciente Pero bueno, es por no meterme en una cirugía ajena Pero es una rehabilitación larga De acuerdo a la lesión y que es lo que operó realmente ¿Cómo se lesiona uno de los tendones de hombro? El hombro es una articulación que se lesiona muy fácil En vez de hacer en los deportes de contacto Es una articulación de por sí inestable Porque el hombro es la articulación de la parte de la escápula Que es como un plato Contra la cabeza humeral que es una esfera Es muy diferente a la cadera Que es una copa que lo envuelve a la cabeza femoral Entonces el hombro después está contenido por cápsula articular Y ligamentos y músculos Entonces es muy fácil de lesionar A comparación de las otras articulaciones Por lo tanto Por ejemplo, si hay que operar Toda la cápsula articular Con el manguito rotador, por ejemplo Eso lleva su tiempo Lleva, por ejemplo, un mes de El hombro que esté inmovilizado Con muy poco movimiento Y después va a ir a un kinesiólogo Que empieza a movilizar A lograr esa movilidad articular Y después empieza a lograr Más que nada fuerza y estabilidad Me hizo acordar de una situación De un carnicero que conocí Que había sufrido bajando una media res O un peso muy alto Se había lesionado ahí los tendones del hombro Y estuvo un montón de tiempo, me acuerdo Sin poder hacer movimientos básicos Sí, 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 por eso Porque al principio Aparte del hombro Cuando está sin fuerza Cuando los músculos están hipotrofiados Sin fuerza Está muy inestable Y duele mucho Por eso es tan difícil La recuperación al principio Pero bueno Hay que armarse de paciencia Kinesiología Ser un poco cabeza dura Con el kinesiólogo De decir, bueno Tengo que ir siempre Para lograr una buena rehabilitación Porque es muy fácil Rehabilitarla mal O sea Abandonar el tratamiento Y después sí queda un hombro Con mala recuperación Donde no levantan Y donde no tiene una amplitud En la movilidad Lo notable es que Me decía este hombre Ahora que me acuerdo Que claro Se daba cuenta De lo vital que era el hombro En todas las situaciones de la vida Y que hasta para dormir Se le había vuelto una complicación Podía dormir de un solo lado Es muy difícil En las personas Donde han tenido Un traumatismo En las personas Más o menos de 60 años Que uno Sufrió un traumatismo Y al principio Lo mueven De esta forma O levantan Y dicen Yo lo muevo al hombro Pero no, no lo mueven Porque arquean Todo el tronco Para levantar algo Entonces ya Piensan que lo mueven Y lo van incorporando A estos movimientos Y piensan que el hombro Está bien Y no, el hombro No se mueve Y entonces ya después Se vuelve un hombro Casi congelado Como se llama Y es muy difícil Después volver Al movimiento completo Claro Es como un mecanismo de defensa Digo eso De no moverlo Por las dudas Al principio El cuerpo Está bien Que lo haya inmovilizado En forma automática Pero después Hay que empezarlo a movilizar Porque si no Después queda un hombro congelado Y es muy difícil Rehabilitar ese tipo de hombro Volviendo a la pregunta Y sin saber Particularmente Lo que le pasó a la paciente O al paciente ¿Cuál es el tiempo promedio De una recuperación? Y entre 3 y 4 meses Ah, mucho tiempo Sí, sí Entre 3 y 4 meses Va a tener que hacer Su rehabilitación Y no hacer actividades Que lo... No, no Deporte Eso es Deporte es muy difícil Porque por ahí puede ser Algún deporte Pero deporte de contacto Son más de 6 meses No, no, claro Pero de la vida diaria ¿Qué? Sí, no La vida diaria Los que hacer Sí, 2 meses 3 meses Estamos Por ahí si tiene un trabajo Como el carnicero Sí, va a estar limitado El trabajo de carnicero Que es un trabajo pesado Sí, va a estar limitado Claro, hasta para cortar Me decías Porque claro ¿Cómo dimensiona uno La importancia Uno se da cuenta Cuando le Cuando le tiene inmovilizado Que el dedo chiquito Hoy me decían los chicos No puedo pisar Y sí, el dedo chiquito Por más que El que menos se usa Para pisar Bueno Duele muchísimo ¿Qué función cumplen? Es el despegue El despegue De la marcha El despegue del pie Se utiliza El que más utiliza Es el dedo gordo Pero ¿El dedo gordo Da más estabilidad? Le da más estabilidad Y más fuerza al despegue Pero El dedo chiquito También se utiliza Entonces, bueno Uno se da cuenta De la excedencia Del dedo chiquito Cuando se golpea Claro Qué cosa dolorosa, ¿no? Cuando se llevan Por dentro Las patas de la cama Ah Las mesitas de luz Las mesitas ratonas Qué momento Es muy chiquito Bueno Esto dice acá Otra pregunta Estoy con mucho dolor En la columna Y me dijeron Que tengo la cervical obstruida Ya no aguanto más El dolor Y se me acalambra Ni duerme las piernas ¿Qué puedo hacer? Hay que ver Qué quiere decir ella Con la cervical obstruida Pero bueno Hay que ver Si De acuerdo a la edad En la columna cervical El El conducto Por donde le va Va la médula espinal Se va Achicando el diámetro Por los osteofitos Y por la artrosis Por lo tanto Hay que ver Qué síntomas Le está dando Al paciente Que muchas veces Tiene Se duerme En las manos Puede tener Dolores Que se rayan Hacia el tronco A veces Hacia la columna Hacia la cintura Bueno Hay que ver Qué tipo De Qué Qué complejidad De artrosis Tiene ese paciente Ok Me quedaron otras preguntas Pero me entusiasmé Con lo del hombro Ya está el secretario De deportes De la provincia Con nosotros Vamos a hablar Con Sebastián Oranga En un ratito Que es altísimo Los altos Tienen Algunos problemas Particulares Los altos Los altos Que siempre Como Acá el Bastebolista Oranga Ídolo Si han hecho Deportes Siempre Tienen muy pocos Problemas Ahora El alto Que no hizo Deportes Tiene problemas Le cuesta manejar El cuerpo Sí Claro que sí ¿Es mejor Serpetito Doctor? Yo no tuve El problema De crecimiento ¿Qué va a ser? Dolores de crecimiento Nunca No vemos la vez En la que viene No por favor ¿Tenés problemas Con tu obra social Incumple con las prestaciones Médicas o las coberturas? Conozco quienes pueden ayudarte Son especialistas En amparos de salud Estudio jurídico Gambaro y asociados La acción de amparo Es el proceso judicial Más rápido que tenemos Cuando la obra social Te niega la cobertura De una prestación De un medicamento O tratamiento O cirugía Tenés que reclamar El lapso Desde que se comienza El proceso Hasta que sale la sentencia No dura más de 10 días A ustedes ¿Ustedes le quieren saber? ¿Ustedes se preguntan ¿Cuál es el secreto Mejor guardado de Gajelén? Bueno, llegó el momento De revelárselos Porque todas las mañanas Ella toma un vasito de agua Con una cucharada De Col Restor Col Restor Es un suplemento Que combina Cuatro componentes En una cucharada diaria Colágeno Resveratrol Coenzima Q10 Y vitamina C Conseguí Col Restor En la red de farmacias Cener Y en tiendasener.com Col Restor Conjuga los beneficios Del resveratrol Colágeno Coenzima Q10 Y vitamina C Restaura y reactiva Las funciones biológicas Retarda el envejecimiento Aumenta las defensas Protege el cerebro Y el corazón Y fortalece huesos Piel Uñas Y cabello Col Restor Más energía Y vitalidad Y ahora les cuento Que en Rivera Shopping Son especialistas En sonrisas Por eso presentan Pequeños momentos Grandes sonrisas Este sábado 17 y domingo 18 de agosto De 15 a 19 En Rivera Shopping Habrá juegos Diversión Y actividades Para toda la familia Junto a Rocky Roll Atención con las promociones Comprando el regalo Con Visa Tenés 30% de reintegro En locales adheridos Usás Santander 30% de reintegro Más 9 cuotas sin interés Y 10% adicional Pagando con modo Para usarlo En locales adheridos Enterate de todas las promos Y agendas de eventos En Instagram Arroba Rivera Shopping Visita Rivera Tu Shopping En Santa Fe Y ahora vamos a Unas sugerencias Para el día del niño Si están pensando En regalar relojes Todos los niños Quieren tener su primer reloj Miren que gran variedad Que hay Todos Cada uno cuesta 15 mil pesos Cualquiera El que elija Están en super oferta Tienen que aprovechar En Aurum de la Peatonal O del Aule también Que los espera como siempre En Galería Almendral Local 4 Y en Peatonal San Martín 1090 Inspirate Arma tu look Con volumen y movimiento Sentí la energía De los tonos Vivos y brillantes Que tu identidad Sea tu creatividad Y tu propio diseño Joyería Aurum Eso de los altos No tenemos problema Lo inventó Lo inventó Yo tengo todo Lo operado junto Está Sebastián Uraca Con nosotros Que es Secretario de Deportes De la Provincia Estaba escuchando Lo que decía el doctor Dice Los altos sufren De mi altura No es mi caso Tengo más problemas Que Y el deporte Alto de rendimiento No está tan emparentado Con la salud El deporte De salud Indudablemente A otro ritmo La exigencia De alto rendimiento Es compleja ¿A qué edad Creció así? En realidad Hubo una fecha Y un momento De los 14 años Que tuvo un crecimiento Que a veces Se dan cuenta Los otros Uno no se da cuenta De muchos centímetros Entonces no te podría decir No te podría decir Exactamente Cuántos centímetros Pero fue ese momento Y después de los 15 16 Uno ya Puede crecer Algún centímetro más Pero es menor Usted es el menor De todos los urangas Yo soy el 11 El hijo número 11 Ya era grande Su padre Séptimo hijo Claro Mi papá se casó dos veces Y yo soy El último De todos El quinto Del segundo matrimonio De él Claro El más chico De todos Él tenía Perdón Me preguntaste El día de 58 años Cuando nací yo Y bueno Y falleció Cuando yo tenía 12 Claro Yo recuerdo Haberlo escuchado Usted contar Alguna vez En un acto Que usted lo acompañó En una campaña Sí O sea Rosa un poco Lo cómico Él Yo tenía La campaña del 73 Antes había elecciones En marzo Y la última Que mi poder Se presenta Con cierta expectativa Fue en marzo del 73 Entonces Cuando termino En el colegio En noviembre Finales de noviembre A principios de diciembre Del 72 Con 8 años Yo soy el 4 de enero O sea En campaña Cumplí 9 Él me Él me llevaba Todos los actos Todos los actos Y él Bueno Yo en ese momento No lo podía apreciar Pero todos dicen Que era un gran orador Y siempre hablaba De todos lados Y cuando iba A los canales de televisión También Hacía lo mismo Y él me paraba Al lado mío Al lado de él Él me paraba Al lado de él Digo, perdón Y Y hablaba Y en algún momento Del acto Él decía Y este es mi hijo Sebastián Es mi hijo número 11 Y no se me mojó La pólvora Decía Decía así Yo obviamente Que no sabía Que estaba diciendo Bueno Al tiempo Entendé Que a pesar De que tenía 66 65 66 años Era considerado Un viejo Para la época Entonces Él usaba Esa frase Para querer Como decir Estoy joven Vital Y además Tengo un hijo De 8 años Entonces Un poco Era ese El motivo Era el motivo Por que me hizo Hacer campaña Vamos a decir Con él Lo invitamos hoy Para hablar De un par de temas Vinculados Con lo que pasó En los últimos días En la relación De la provincia Con los clubes Pero antes Le quiero preguntar Sobre un tema De hoy Específicamente Que se ha publicado En el Boletín Oficial La reglamentación Para que los clubes Puedan ser sociedades anónimas En el país Ah, en el país Qué bonito tema ¿Usted qué posición Tiene al respecto? A ver Hay que reconocer Que hay dos formas De manejar clubes Que son existosas En el mundo Una son las sociedades Anónimas deportivas Y la otra son Asociaciones civiles Sin fines de lucro Como la conocemos nosotros Con un fuerte Management profesional O sea, tener cubiertas Diferentes áreas Con gente profesional Obviamente Por diferentes cuestiones Países como el nuestro Con tantas crisis Con tanto problema económico Con tanto entramado De club Que en otro lado No hay tanto entramado De club Como hay en este país Hacen que probablemente Ninguna de las dos sea Sino que seamos Asociaciones civiles Sin fines de lucro Pero que a lo sumo Podemos tener una persona Un gerenciador O luego Que pueda haber Un administrativo Con respecto a tu pregunta De la SAT De la sociedad A mí en lo personal No me gustan Pero creo que Y tampoco creo que Este bien Ponerla por decreto O no sé cómo Exactamente Qué figura Me parece que Nos debemos Que se sienten En una mesa Que los actores De esta historia Hablen, debatan Y vean si es posible Porque además No hay un solo tipo De SAT La SAT Que tiene La sociedad anónima Que tiene Uruguay No es la misma Que la de Brasil No es la misma Que España En España Son todos Los del fútbol Son todos Sociedad anónima Excepto Real Barcelona Y los Asuna Porque en un momento Cuando lo implementaron Había que tener Una cierta cantidad De balances positivos Bueno Diferentes reglamentaciones Que tampoco conozco Al detalle Y Y Y son asociaciones civiles En fin En el lucro Con forma Con manarme profesional Entonces Me parece que Como tantos temas Necesitamos estudiarlo Pero bueno Y es una versión argentina Nosotros somos así Nosotros somos así Y tomamos decisiones Hasta ideológicas En vez de estudiarla Analizarla Y que es lo que mejor Porque capaz para algunos Sea muy bueno Y para otros no tanto Pero uno no tenga Obligación Porque nadie está obligado En Uruguay Nadie está obligado A tener la sociedad anónima Usted habrá visto Ese equipo de fútbol Que era del City El no sé cuánto Torqué Algo así Bueno Ellos son Una sociedad anónima Puede haber algún otro Pero los Peñarón Nacional Y todo eso Claro Mantienen su esenso Mantienen su forma Porque el siguiente A mí no me gusta Reconozco que a mí no me gusta Pero me parece que es un debate Que hay que dar Vamos a hablar Del otro tema Ustedes saben que Aquí van venidos Los directivos Los dirigentes De varios clubes En su momento Muy preocupados Por el aumento De los servicios Por la caída En las cuotas De los socios Por una situación Que se les vuelve compleja Y habían pedido Una audiencia Con el gobernador Y habían celebrado Que iban a ser recibidos El viernes pasado El jueves pasado El jueves pasado Bueno Es ese acto Que estamos viendo aquí Que encabezó El gobernador En el centro Cultural de convenciones El gobierno Anunció Algunas medidas El tema es que Después Hubo un comunicado De algunos clubes Que dijeron Que estaban Disconformes O por lo menos No estaban tan convencidos A ver si podemos Ver la placa Por favor Con lo que dijeron Dice Tras la reunión Con Frigerio Lo más importante Del discurso Estuvo al inicio Cuando Frigerio Reconoció Que los gobiernos Y la política En Entre Ríos Mantienen Una deuda histórica Con los clubes Pero no explicó Cómo pensaban Empezar a saldarla ¿Esto fue así Sebastián? A ver Estaba haciendo Varias preguntas En una Hasta donde sé No lo leí Pero hasta donde sé No fue un comunicado Fue una persona Que lo dijo El presidente De los estudiantes Emilio Fonces Una persona Que lo dijo Segundo El gobernador Hace los anuncios Porque lo que correspondía Que él haga los anuncios Después me tocó a mí En mi carácter Secretario de gobierno Explicar De deporte Perdón Explicar Y después habló también El secretario de gobierno Explicar un poco Fundamento de política deportiva Cómo saldarla Si querés Te la puedo repetir ahora Sin ningún tipo de problema Pero se lo dijo en el acto Claro Ah bueno Si después Hay gente O capaz se fue él Que hay cosas que no lo sé Esta persona Capaz se fue No lo sé La realidad es que Se explicó claramente Porque esto en definitiva Entra en el marco Y el secretario general Lo dijo Después Del inicio De un camino A recorrer Para tratar de cumplir Con lo que el gobernador dijo El gobernador dijo Nosotros tenemos Hay una deuda pendiente Hace muchísimos años Con los clubes Cosa que todos reconocemos Porque los clubes Sin lugar a duda En este entramado Que hablábamos antes De deportivo en Argentina Son el corazón Sí O sea nosotros No estaríamos acá hablando No estaríamos acá reunidos Si no existieran los clubes No estaríamos O sea El deporte No sé qué hubiera sido De la vida Y de la suerte Del deporte en Argentina Si no existieran clubes Nos mantiene Mantiene el deporte Hace más de 100 años Sí Pero puntualmente En los requerimientos De hoy En la urgencia ¿Les dieron respuesta? Por eso voy a esto Ellos Ellos no No son solamente ellos Hay 600 clubes En la provincia Más de 400 regularizados Y en lo cual La energía eléctrica Era un tema central Justo el miércoles Hoy tuve una reunión Con Región Centro Y hablando con Santa Fe Y con Córdoba De deporte Y esto Le comenté Lo que se anunciaba El día siguiente Y ellos no lo podían creer Es muchísimo más De lo que pasa En Córdoba Y en Santa Fe Con el tema De la seguridad De los adicionales Esto ya se viene trabajando Y ya viene dando Respuestas de dinero A donde para antes La copa entre ríos Ellos tenían una problemática Y los usos Ya anunciamos Que dentro de las herramientas Que los clubes Van a necesitar La reintegración Un pedido de bastantes clubes Del coprode Como un consejo asesor Se iba a realizar De hecho Estamos trabajando Con borradores Y en algún momento Empezamos a tener Diferentes charlas Para resolver Sobre todo Su conformación Porque la ley Desclara En cuál es su razón O cuál es su El motivo De su existencia Después puede haber gente Que no esté conforme Pero no es lo que recibo Lo que recibo Lo personal Lo que recibe mi equipo Y lo que Nosotros Vengo de hablar Con un club De 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 Jubileo Vengo de hablar O sea De acuerdo Tuve una reunión Ayer tuve tres clubes Lunes Y todo tan La verdad Que muy conforme Con la situación Pero repito Porque esto me parece Muy importante O sea repito Digo esto Que me parece Muy importante Nosotros consideramos Que los clubes Necesitan beneficios Y herramientas Beneficios Esto estamos hablando De beneficios Por eso Anunciamos que esto Era un arranque De beneficios A los clubes Todas estas situaciones Algún programa Que tenemos En deporte Estamos trabajando Por más de 10 De beneficios más Para alivianarle La carga A los clubes En este momento Siempre Una carga Pero digo En este momento Muchísimo más Muy pesada Y las herramientas Son varias ¿No? Que son algunas Hay que modernizar Otras que hay que Adecuar Y principalmente Generar una Para la generación De recursos Que eso haría Que la demanda Pueda disminuir Ha ido disminuyendo Porque conforme Con muchas De las situaciones Que estamos planteando Y demás Entienden la situación Pero nosotros Queremos Iniciar más Y podemos empezar A hablar De política deportiva Que también Dije en la reunión Del jueves ¿Cuáles eran Los ejes fundamentales De nuestra política deportiva? Pero por eso mismo Capaz La persona Esta No se quedó A esa parte De la reunión El tema De la luz Particularmente La energía eléctrica ¿Cómo es la compensación? Bien Estaría bueno Que un técnico Lo explique un poco mejor Acá la realidad Es que desde el 16 No se hacía absolutamente Nada con la energía eléctrica El gobernador Hace 3 meses Anunció un aumento De promedio Un 10% Con el tema Del descuento De la energía eléctrica Una reunión Que pidió No es cierto Al gobernador Que los atendí yo A un grupo de clubes Dijeron que era insuficiente Que había muchos clubes Que podían cerrar Cuando uno dice Muchos clubes Que podían cerrar Tomando los clubes chicos Principalmente Los clubes grandes Con muchísima cantidad De socios No tienen esa problemática Más allá de que Todos quieren pagar Un poco menos Pero no tiene Ese tipo de problemática Bueno y entonces Como idea del gobernador A mí me encantaría Decir que fue idea mía Pero no fue idea mía Con idea del gobernador Hablando con Noelia La secretaria de energía Y empezar a trabajar Al respecto Se puso un piso Que antes era cero Se puso un piso Que son 600 y pico No me pregunte Exactamente cuántos Kilovat Que al día de hoy Son 125 mil pesos Por mes De descuento Sin entrar en detalle Para todos por igual Para Hay un régimen Ahí en la mayoría Lo que sí Como dato duro Que sí puedo dar Por los otros sería Por eso Tenía que tener Alguien que entienda Estas cuestiones Para que abri En más detalle Lo que sí se puede decir Es que aproximadamente El 50% De los clubes De la provincia Dejan de pagar Energía eléctrica La mitad La mitad de los clubes No van a pagar Aproximadamente El 50% Dejan de pagar Porque su cuota mensual Está menos Es menor O sea Los más chicos Son los más beneficiados Ese Ahora entendí Ahora entendí Sebastián Muchas gracias Por ahí se entienden Algunas cosas Entonces No quería hablar De los datos duros O hablar En la infraestructura Una buena presentación De infraestructura Me parece que Tampoco un dato menor Gracias por la visita No, gracias a usted Por la paciencia también Son las 10 de la mañana Y 37 minutos Nosotros nos vamos ahora A darles este dato La temperatura actual Sigue aumentando 14 grados Una décima Despacito va subiendo El termómetro en Paraná Y a este dato Le sumamos Este otro Que está llegando Para aprovechar Mondongo Hoy habíamos pedido 2.999 pesos El kilo En el vikingo En el vikingo Y el vikingo 2 Carnes de calidad Precios sorprendentes Todos los días Y la mejor atención El vikingo Y el vikingo 2 Avenida Almafuerte 2101 Y Churruarín 542 Asociate al CAE Ya Disfruta de un 40,2% De descuento Por un No Por dos años Y derecho de pileta Gratis Siempre Visítanos en nuestra secretaría O comunicate ya Al Whatsapp 343 468 2243 O dejanos un email A Asociate Arroba CAE Paraná Punto com Punto ar Aprovecha Aprovecha esta oportunidad El CAE El club que querés Mes del niño Está con un gran equipo interdisciplinario Integrado por odontólogos Cardiólogos Psicólogos Y nutricionistas Médicos clínicos Ginecólogos Gastroenterólogos Y pediatras Instituto Médico En Cerámicos Pelegrini No vendemos solamente pisos También somos expertos en griferías Tanques de agua Rotoplast Bombas presutilizadoras ESPA Electrodomésticos Lombi Y puertas placas Valentinus Acércate Y asesorate Por expertos Encontranos en redes sociales Y Whatsapp Las calidades En Cerámicos Pelegrini Asociate a Mutual Modelo Y aprovecha la tasa Más baja de la provincia Cancela tus deudas O comprate lo que necesites Con nuestras ayudas económicas Hasta en 48 cuotas Tasa nominal anual 70,14% Exclusivo para empleados Y jubilados provinciales De Entre Ríos Otroganito sujeto Evaluación Crediticia Y verificaciones Dispuestas de la Mutual Entidad regida Corres Número 1418 Barra 03 Y 1481 Barra 09 INAES ACUA Elementos de Limpieza Ventas por mayor y menor Con reparto a toda la ciudad Atención personalizada Para instituciones escolares Atendemos empresas Y también el hogar ACUA Elementos de Limpieza ACUA Tu mejor opción Este invierno Es importante que cuides Tu salud y la de tu familia Revisá con un gasista Matriculado Los artefactos de gas Controla que la llama De los artefactos Sea azul Mantene tus ambientes Siempre ventilados Aun cuando estén calefaccionados No uses el horno O las hornallas Para calefaccionar Encende y apaga Los braceros O las estufas Afuera de tu casa El monóxido No avisa Gobierno de Entre Ríos En Nuevo Rumbo Vas a encontrar Precio y calidad La indumentaria colegial Urbana Ropa de bautismo Camperas Toda la moda Armamos el ajuar Completo para tu bebé Estamos en Perú 18 Doctora Griselda Ramírez de Carbó La energía eléctrica es un recurso muy valioso Te brinda confort en tu hogar Conserva tus alimentos Te provee de agua potable Contribuye a cuidar tu salud Te acompaña en tu trabajo Te ayuda a producir y a desarrollarte Ilumina tu camino Cuida la energía Es esencial para vivir Enersa Gobierno de Entre Ríos ¿Estás cansado de los anteojos? Hoy en Paraná Existe una cirugía 100% Lázaro Sin bisturí Con la mayor precisión Centro de ojos Doctor Lódolo Consultas Al 431 7022 En A Todo Color Pinturerías Este mes ahorrá y deja tu casa como nueva Hasta 30% de descuento Y 12 cuotas sin interés en todos los productos Acercate a nuestras sucursales Y encontrá lo que necesitas En pintura para hogar Grandes obras y línea automotor A Todo Color Pinturerías Los incendios forestales Degradan nuestro ambiente El 90% de las quemas Son ocasionadas por la mano del hombre En el Delta Entre Ríos No está prohibido quemar Para fines productivos Pede autorización a la Secretaría de Ambiente Evita multas y denuncias judiciales Cuidemos nuestro ambiente Gobierno de Entre Ríos La Secretaría de Ambiente No está prohibida quemar No está prohibido quemar No está prohibido quemar No está prohibido quemar No está prohibido quemar Leite a la Secretaría de Ambiente ¡Suscríbete al canal! La calidad de juguetes de todo tipo, todos los tamaños, los precios, de cada uno de los motivos que los chicos quieren, por ejemplo, muchas de las licencias de la tele, y juguetes muy innovadores, en muñecas, parques de diversiones, la casita del árbol, mirá, esto de lo que tanto se habló ayer, que está buenísimo, que gira, con la princesa ahí, la chica, no se cae, ¿no? No, no, está todo precisamente, fríamente calculado, diría el Chapulín Colorado. Todo esto está en 6C Juguetería, tenemos promociones con tarjetas de crédito, grandes ventajas comprando en efectivo con descuentos, y un estacionamiento que toda la avenida Sunny la podés si querés usar para estacionar, Sunny Provincias Unidas, bien amplio, cómodo, para que vayas en cualquier momento del día, eso sí, no dejes para último momento. Podés ir hoy si querés y darte una vuelta, mañana también, 6C Juguetería Sunny 1161, que está sorteando esta pistola girostrópica, giroscópica, bueno, giroscópica espacial, la sorteamos en nuestra cuenta de Instagram, Nunca es Tarde TV, no dejen de participar, 6C Juguetería Sunny 1161, Sunny y Provincias Unidas. Se va el dibujito, y nosotros nos vamos a celebrar los 30 años en Paraná, en el Parque Industrial de Paraná y en las mesas argentinas de todo el país, de los productos Estrella del Paraná de Molino, San José. En un mundo donde los sueños se mezclan con la realidad, hay historias que trascienden en el tiempo, historias de sacrificios y desafíos que inspiran y alimentan la pasión. Hoy celebramos 30 años de una de esas historias, la nuestra, y estamos más seguros y orgullosos que nunca de que el camino recorrido fue el correcto. Molino San José, 30 años, la misma pasión. Y ahora llegó el momento de hablar, como lo habíamos anunciado, con la doctora Valeria Corona Pasi, que es médica cardióloga a la que cada tanto consultamos. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo anda? Buen día. Muy bien, ¿ustedes cómo están? Bien, muy bien, doctora. Hablando de los temas del corazón, no de las relaciones sentimentales puntualmente, pero sí de la diferencia entre el corazón del hombre y la mujer. Es interesante conocer un poco más acerca de esto. ¿Son tales esas diferencias en el funcionamiento o en las enfermedades? Mira, en realidad, básicamente el funcionamiento es igual tanto en niños como en los adultos, pero no hay diferencia de género sin. La incidencia de ciertas enfermedades es más marcada, tal vez a diferencia de lo que se cree, es más marcada en el hombre. O sea, aparecen antes en el hombre que en la mujer. Después, nosotras igualamos esa incidencia y prevalencia luego de haber transitado o comenzar a transitar la menospausia, donde nuestras hormonas femeninas, estrógenos que nos protegen tanto de enfermedades cardiovasculares, nos comienzan a dejar más expuestas a estas patologías que ya venían padeciendo los hombres sanos. Permítame preguntarle algunas cuestiones que pueden ser mito o no. ¿Es cierto que el hombre tiene más riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca que la mujer? Sí, hay una leve tendencia, pero bueno, insisto, las mujeres después de los 50 años nos igualamos a los hombres y a partir de los 50 años ya no hay diferencia. La mujer y el hombre se pueden faltar, la mujer y el hombre pueden tener arritmias, hipertensión, y uno lo va sumando también con ciertos hábitos. Hay una tendencia que las mujeres tendemos a relegar muchísimo los cuidados, no tanto ahora, pero sí se ve que la mujer deja su salud para después de sus hijos, de sus maridos, entonces los más cuidados son el resto de la familia que las mujeres. Y de hecho, digamos, durante años se dijo, no sé si esto también será cierto o no, que muchos de los problemas cardíacos en las mujeres se revelaban durante los controles del embarazo. Exacto, y ahora ya hay una reglamentación, antes no sucedía, ahora las mujeres que se embarazan toman contacto con los cardiólogos en el primer trimestre y en el último trimestre, porque realmente se veía que muchas embarazadas llegaban a su etapa final del embarazo con patologías no diagnosticadas al tiempo. ¿Y es cierto que los síntomas de un ataque cardíaco en la mujer son distintos que en el hombre? Sí, por ejemplo, con respecto al infarto, los hombres definen mucho más los síntomas. Sí, me duele el pecho, se me irradia el cuello, al brazo, y las mujeres realmente no tenemos los síntomas clásicos. Aparecemos con fatiga, desmayo, me duele la cabeza, estoy cansada. Y muchas veces las mujeres somos mal diagnosticadas con trastornos de ansiedad. No, esto es un trastorno de ansiedad y en realidad no lo era, y llegamos un poquito más tarde al diagnóstico. Esa es la realidad. Con respecto a las arritmias, sí, los pacientes varones vienen, siento el latido de corazón extraño, molesto, y las mujeres es más solapado y lo mismo. El varón accede más rápido al diagnóstico. ¿La mujer se la aguanta más, la mujer? También, también. Naturalizamos ciertos síntomas que tal vez el hombre, no sé si por miedo o por estar más lúcido con sus anomalías en los síntomas, accede más rápido. Eso es así. La carga mental de la mujer es en la mayoría de las veces mayor que el hombre, entonces relega siempre la salud, la relega, la relega. Las mujeres llegan después de acompañar a toda su familia. Es decir, sí, vengo a acompañar a mi hijo, a mi marido, y en la charla por ahí se ve que ella necesita tal vez más atención que el resto de la familia y ahí podemos acceder un poquito más temprano. Qué notable, ¿no? Y en cuanto a lo orgánico, en el físico, ¿lo sienten en los mismos lugares? Sí, orgánicamente somos similares. Sí, 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 sí. Las características, esto es, si bien es la mayoría, bueno, no nos salgamos del foco de que el infarto, el síntoma cardinal es dolor de pecho, opresivo, que se irradió al cuello y al brazo izquierdo, las palpitaciones las podemos sentir realmente en la zona del tórax o en el cuello también. No, no, en ese caso sí, los síntomas son clásicos, pero con estas salvedades sobre todo en la salud. O sea, acá deberíamos focalizarnos en decirle a las señoras, a las mujeres, señoras o señoritas, lo que sea, dénse un tiempo también ustedes para el corazón, no solamente en lo sentimental, también en la tensión del funcionamiento del corazón, a veces por priorizar a los hijos o al marido o a cualquier otro integrante, al padre, al hijo, no terminan haciéndose los controles que son tan necesarios. Y no hay menos mujeres con problemas de corazón que hombres. No, 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 y sobre todo, ya te digo, a partir de los 45 años empezamos a igualar, o sea, las enfermedades aparecen a la mujer, pero llegamos muy tarde y venimos con el mal diagnóstico de que tenemos trastornos de ansiedad y en realidad a veces lo podemos tener, pero muchas veces son enfermedades cardiovasculares que merecían su atención. Doctora, como siempre, un gusto charlar con ustedes, ¿eh? Nos vemos en la próxima. Igualmente, hasta luego. Gracias. La doctora Valeria Corona, basis médica cardióloga, se lo explica todo de forma fácil, tranquilo, para que no se asuste, para que se haga el tratamiento, lo guía, lo acompaña, lo incentiva, y lo tranquiliza. O sea, viste, algunas cosas como los cardiólogos, algunos médicos te hacen un terrorismo, o te dan miedo, por ahí actúas, viste que hay gente a la que le funciona mejor el miedo. Claro. Cambia de hábito, el cuiki de ese, yo me empiezo a cuidar. Claro, y sí, empezar a caminar, a hacer la física. Pero después tenés otro método, más maestra jardinera, que te dice, mirá, si vos le aflojás un poquito la sal, vas a llegar mejor. Pasa que somos hijos del rigor. Bueno, sí, ahí, por ahí, sí, yo diría. Yo prefiero que me digas, que me lo expliques, tan lindo. Bueno, no me acuerdo ni a dónde íbamos. ¿Alguien se quedó acá y alguien en este programa? Ah, sí. Vamos a Risi, a Colchado, a Risi Colchado, no, a Risi Paraná, que tiene muy lindos acolchados. Prepara tu cama y la de todos los integrantes de la familia para pasar un tiempo agradable y calentito. En Risi Paraná tenemos variedad de frazadas, edredones, acolchados, sábanas, colchones, almohadas y mucho más. Llévate todo con tarjetas en tres cuotas sin interés y con el crédito de la casa en seis cuotas sin interés. Aceptamos mutuales y todos los medios de pago. Risi Paraná, Almaforte 780, Casi Artigas. Deberíamos haber empezado. Vamos de nuevo, hagámoslo de nuevo porque no nos salió bien. Empieza diciendo, allá cerquita del cielo, cerca de los andamios, y entonces ahí graficamos lo que está pasando en estos momentos en lo alto de un edificio en el centro mismo de la ciudad de Paraná, donde los albañiles están haciendo su trabajo una vez más, desafiando las alturas. Ayer era pintando una ventana, repasando alguna abertura. Hoy ahí construyendo las columnas que prometen elevar más la altura de ese enorme edificio. A ver, lo escribió Teresa Parodi, lo musicalizó el gran Antonio Tarragorroz, la historia de un albañil correntino. Allá cerquita del cielo entre los andamios sentado como un tropeo que está mateando, igual como si estuviera en medio del campo, debajo de alguna sombra junto al remanso. Hablando pocas palabras lo he visto a Vargas quedarse así de cucliñas mirando lejos. Vargas se llamaba ese albañil correntino que trabajaba en la casa de don Antonio Tarragorroz, de Tarragorroz hijo, que lo inspiró a partir de lo que le contó sobre su compadre, la landa que estaba en Corrientes, a escribir este chamambe que se convirtió en todo un emblema de la música folclórica en la República Argentina. De hecho, creo que fue en el festival de Corrientes o el de Federal que canta Antonio este tema y está Vargas ahí entre el público, celebrando todavía con toda la emoción de volver a escuchar como si fuera la primera vez aquella canción, aquel tema folclórico, es un chamambe canción, que fue inspirado en su vida y en la de tantos otros albañiles que desafían la altura, el tiempo, las condiciones del tiempo, el viento también, ¿no? Fíjense que la grúa esa enorme te da la magnitud. Este es uno de los edificios más altos de Paraná, no sé cuál es este, ¿dónde está ubicado? Está en construcción, sí, ahí por el... Es en la zona del Parque, a ver si alguien me puede ubicar más o menos dónde es esto, pero es altísimo, fíjense comparado con los otros que están al lado, ¿no? Debe ser uno de los edificios en altura más imponente que tiene Paraná. Este es el de calle Catamarca, ¿no es? A ver, puede ser ese, sí. El de calle Catamarca, que durante años estuvo parado, se planteaba como el más alto de Paraná. No sé si será exactamente este, porque además sigue creciendo, como verán. Allá, entre los andamios, cerquita del cielo, dice el chamambe. Muy bien, son las 10 y 55 minutos, 14 grados, una décima la temperatura en la ciudad de Paraná. Nos vamos al establo a ver qué tiene preparado para hoy. Un kilo de milanesas de pollo y un kilo de hamburguesas de pollo, todo por 16.449 pesos con 90. Comprando con visitar Entre Ríos, tiene un 35% de 30% de reintegro. Y con modo BNA, 35% de reintegro. No me hagas con la cabeza así, porque yo también me puedo equivocar a veces, una vez por mes. Además, recuerda usted que en Colón y San Luis, tiene no solamente carne, sino que artículos de almacén, bebidas y hasta la leña para hacerse un asado este fin de semana. Colón y San Luis, la esquina de El Establo, también con la vianda para hoy. El Establo, la mejor calidad y precios en carnes y elaborados. Todo para tu asado, bebidas, leña, hielo y un sector de almacén y vinoteca. Comida elaborada lista para llevar, viandas diarias y las milanesas más ricas de Paraná. Seguí nuestras redes para promociones y ofertas todos los días. El Establo, Colón y San Luis. Y ahora los 20 premios de la tómbola de Entre Ríos en el sorteo de la previa. Primer lugar, 5.573. Segundo, 6.030. Tercero, 7.834. Cuatro, cuarto, 2.340. Quinto, 9.552. Sexto, 3.577. Séptimo, 473. Octavo, 2.293. Noveno, 4.903. Y décimo, 3.774. Un décimo, 7.631. Dúo, décimo, 6.730. Décimo, tercero, 6.303. Décimo, cuarto, 9.086. Décimo, quinto, 4.939. Décimo, sexto, 5.390. Décimo, séptimo, 610. Décimo, octavo, 8.812. Décimo, noveno, 608. Y vigésimo, 7.665. Reiteramos, el primer lugar es para el 5.573. 5.573. Y el 73 es el hospital en el libro de los sueños. Al viejo hospital de los muñecos. ¿Te acordás de la canción de Pinocho? Bueno, nosotros no nos vamos. Nos vamos a seguir compartiendo juntos un ratito más de televisión en vivo a través de la pantalla de Canal 11. Por ese bobo que no la cuida. Y ahora se puso más fuerte, más caliente. Se le siente su corazón dejo inerte. Y no va a cambiar. Ya no llora. Antes que mal acompañada. Ahora su tera se puso de moda. Ya no quiere verte. Te desea suerte. Ya no llora. Antes que mal acompañada. Zen, spa para mascotas, peluquería canina y felina, cortes a máquina y tijera, recuperación de mantos, deslanados, colorimetría y cortes de uñas. Guardería canina y felina, libre de caniles y en un ambiente familiar. Zen, spa para mascotas, Hernandarias 1718, casi Avenida Zani. Capacitate para trabajar. Aprende un oficio de rápida salida laboral. Convertite en neurocuidador. Un curso 100% online. Con videos, gráficos y textos. Asesoramiento y seguimiento personalizado. A cargo de profesionales con amplia experiencia en neurocuidados. Con el aval de Universidad Barceló y la Fundación Zener. Averigua más. En Ersa te recuerda que debes inscribirte en el registro de acceso a los subsidios a la energía impulsado por el Gobierno Nacional. Si todavía no lo hiciste o si necesitas modificar tus datos, ingresá a argentina.gob.ar barra subsidios. Para acceder al tutorial paso a paso, ingresá a la página web de Enersa y seguí las instrucciones. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Síntesis de la semana. Acciones de la Municipalidad de Paraná. Convenio de Trabajo Conjunto con Córdoba. El objetivo es articular acciones para la modernización de la gestión y el desarrollo sustentable y sostenible. Además de optimizar los servicios a la comunidad. Festival por el mes de las infancias. Se desarrollan propuestas en distintos barrios. El cierre será el sábado 17 de agosto entre las 14 y las 17 horas. En simultáneo, en el Paseo de los Pájaros y la Plaza Mujeres Centrorreanas. Campaña de descacharización y prevención del dengue. Promotores de salud y ambiente recorren los barrios. El objetivo es prevenir la proliferación del mosquito que transmite la enfermedad. Más información en www.paraná.gov.ar Magalí, Paraná, Bazar, Polirubro, Librería, Juguetería. Todos los días te ofrecemos descuentos por pago al contado. Promociones, tarjetas de crédito, 3 y 6 cuotas sin interés. Encontranos en 25 de mayo, 178 Paraná. En Better Deportes, tenemos lo mejor de Adidas. Zapatillas de Running Supernova M, 149 mil pesos de contado. O 6 cuotas de 24 mil 833 pesos con 33. Zapatillas de Tennis Barricade 13W, 220 mil pesos de contado. O 6 cuotas de 36 mil 666 pesos con 67. Y como siempre, hasta 4 cuotas en tu cuenta personal. Y las mejores promos con todas las tarjetas. Mente Deportes. Desde República Dominicana, Inmo Caribe Argentina presenta Resumen de noticias. El gobierno anunció beneficios para los clubes centrarrianos. Los mismos serán en materia de energía, infraestructura y seguridad. Fue en el marco de un encuentro con referentes de las instituciones deportivas que se realizó en el Centro Provincial de Convenciones. El gobierno lanzó la segunda etapa del Plan de Recuperación y Mantenimiento de Caminos y Rutas que prevé el bacheo progresivo y el reinicio de obras viales. Abarca 30 mil kilómetros que incluyen rutas nacionales, provinciales y caminos rurales. Brigerio consideró vital a la región centro para desarrollar al país. Con la participación de Santa Fe y Córdoba, dejó conformadas las mesas permanentes de gestión ante emergencias complejas de políticas sociales y de salud de la región centro. Y afirmó, esta región representa la cultura del trabajo que va a sacar a la Argentina adelante. Gobierno de Entre Ríos. Y vos, ¿ya registraste tu marca? Hacé la tuya, mimarca.com.ar En Cine El Círculo, tecnología 4K digital, sonido envolvente, butacas confortables. Lunes, 2x1 en entradas, martes y miércoles, entradas rebajadas. Miércoles, preestrenos a nivel internacional. Son las 11 de la mañana y 3 minutos nos estamos pasando, así que vamos rápido a pedir a McDonald's el Maccombo Maclicenda, que viene con cartas de la selección. Si en cualquier país se tatúan a sus ídolos, acá nos tatuamos sus cartas. En Argentina somos así. Hasta cuando pedís el nuevo Maccombo gran leyenda, le suben la apuesta con las cartas de la selección. Porque cuando retrucamos, pasan cosas lindas. Bueno, llegó el momento de irnos, así que agradecemos, Cecilín. Así es, como siempre agradezco a Lepa Tri por este conjunto hoy avivorado, ¿o puedo decir? No, reptiliano, digamos. No, reptiliano, en homenaje al lagarto, si querés. Claro, tenés razón. Claro, justo, lo encuentro en Lepa Tri, pascuálpame a 10 en Paraná. Hoy es el día del lagarto. Bueno, gracias a Véter por los zapatos de hoy, que son acordonados en color marrón. Están buenísimos, gracias Véter, San Martín 1108. El pantalón de jean recto en color azul, con algún sector más gastadito que otro. Y la camisa en celeste y blanco, todos de Amsterdam, San Martín 818 en Paraná. Nos vamos ya, habiendo cumplido nada más y nada menos que la mitad de la semana. Qué bárbaro. No nos queda nada. Así que les agradecemos a ustedes la compañía, los invitamos a que se queden, porque ya comienza la cocina del 11, nosotros volvemos mañana como todos los días, aquí a las 9, al aire de Nunca es Tarde y Naturalmente por Canal 11.